Bienvenidos, una nueva mañana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día con ustedes, nuestra conductora, Chuyito González Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy tengo la garganta un poquito mal, Kiki Yo descubro Sí, 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 porque bueno, el frío, hace frío, vístelo, mucho humedad ¿Cómo están? ¿Todos bien? Feliz día, feliz día Bueno, tengo que toser un poquito, ¿se puede toser en televisión? Se puede, se puede, se puede todo ¿Cómo están en casa? ¿Todo bien? Mucha humedad, Chuyito Agarra ¡Ay, ahora sí! Ahora sí, entró el calor, ¿eh? ¡Todo me gusta! Bueno, 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 me encanta, me encanta, me encanta con la música Con música todo cambia, con música todo cambia, ¿eh? Es así, te da mucha alegría la música Bueno, ¿y qué tal mi look? ¿Les gusta? ¡Miren, mucho amor! ¡Mucho amor! Me encanta esta ropa de Lola Indian Concept Mirá, mirá los detalles Todo el, mirá cuánto amor, mucho amor Mucho brillo Y mucho brillo Mirá acá El moñito con brillo No, está divino esto, ¿eh? Y las botas de María Castillo, por supuesto Mirá qué divino Besos, besos a todos Besos a Lola Indian Concept Un beso grande Bueno, qué programazo que tenemos hoy Pero ahora te hablo Porque también vamos al estómago acá, che Vengan, por favor, buen día, Julián Bermúdez ¡Hola! Julián, hoy es el día de los ñoquis Hoy es el día de los ñoquis Pero yo sé que se parecen a los ñoquis Pero no son ñoquis Ah, no son ñoquis No, son los primos hermanos segundos Mirá qué chiquitito Permiso, ¿eh? Sí, recién nacieron Mirá ¿No es un mini ñoquis baby, bebé? Un mini ñoquis Un mini ñoquis Mirá qué bonito Pero no se llaman ñoquis No se llaman ñoquis Se llaman cabatellis Cabatellis Son familiares de los ñoquis Pero la diferencia, como verán Es que son huecos Son huecos Son como una olita envuelta sobre sí misma ¿Y el ñoqui, no? El ñoqui no, el ñoqui es un ñoqui Ah, es un ñoqui Directamente es un ñoqui ¿El ñoqui es un ñoqui? Es igual Es lógico Macizo Ah, es macizo Esos son mucho más livianos Están hechos con ricota No están hechos con papa Y la verdad que son riquísimos Para mí es una de las pastas favoritas Bien Así que ahora te voy a contar Vamos a aprender ¿Cómo se llamaban? Cabatellis Ahí vamos Ahí vamos ¿Vos sabías, Titi? No Yo tampoco Pero hoy aprendemos cosas nuevas En empezar el día Ahora me vino bien la garganta Ahora se me acomodó la garganta Me arrancaste con todo Sí Con bueno Me encanta Tenemos todos los looks de los premios Gardel Por supuesto Música, moda, discursos De todo en los premios Gardel Que estuvo hasta tarde, como las 12 de la noche Después se fueron a bolichear todos A un lugar como hasta las 4 o 5 de la mañana A festejar los premios con todos los cantantes Bueno, tenemos los mejores momentos Además de los looks Los mejores momentos de los premios Gardel Así que chicos Prepárense Porque no faltó nada Estuvieron todos Toda la moda Y mucha cosita para debatir también de los discursos Bueno, tenemos a Caro Domenech en vivo Esta gran querida actriz joven, talentosa Que está haciendo una obra llamada Waterloo Que recrea los 80 Yo que soy fan de los 80 Como muchos de ustedes también Nos va a encantar Escucha Tiene música Tiene una historia muy bonita Que la vamos a escuchar Tenemos por supuesto Las últimas noticias del gran hermano Ay, no paran Titi Todos los días Una historieta nueva Si no es una pelea Es el perro Es furia No paran No paran Así que en el living Sí, nos sentamos en el living De empezar el día Para hablar todos los de gran hermano ¿Y algo más? ¿Tenemos para irnos? Por supuesto ¿Qué pasó? Claro, claro, claro Por supuesto Claro Porque se armó Se va a armar lío con Lali Me parece A partir de todo lo que sucedió ayer Va, lío, lío Lío es debate Viste Siempre te da para hablar Lali Tenemos para verlo, ¿no? Lo vemos Claro que sí A ver Pasa nada En criticar En bardear En mentir En decir cualquier cosa Les deseamos lo mejor Y sobre todo Les deseamos que escuchen muchas veces Esta canción Gracias Bueno, ahora me cuentan todo Qué canción Qué todo ¿A quién se refería? Buen día, Pochi Buen día Buen día, Facu Buen día Ay, ¿viniste acompañado? Ay, vino Tacu No, pero ¿Qué? Ya estoy para ser diputado Claro, puede ser Claro, se lo puso la diputada La diputada De la Libertad Avanza, ¿no? Sí Se puso, apareció con el patito en la cabeza Sí, ahora hablamos Estamos buscando nombres Eh, escuchame Ah, bueno, entre Lucas, Donald Puede ser, el pato Lucas El pato Donald Puede ser ¿Un nombre Otaku? Esos que te gustan a vos No, porque a ver Bonku, ¿no? ¿Cómo es? No, no sabemos Yo no sabía si era Ocupa Si era Ocupa No, Ocupa no era Otaku Otaku Era Otaku No, pero pare, un momento Ahora volvemos al tema de la Li, ¿eh? Ahora volvemos a Pero, si me aparece con el patito No puedo dejarlo pasar El patito Me concierta el patito de Paco Es una juventura Es señal de optimismo Claro, es de buena Yo estaba leyendo Porque a mí no me terminaban Me quedaban dudas del patito Me quedaban dudas Y digo Eh, se llama Kawai Por empezar, ¿no? Sí Kawai Y leí, chicos Atención porque voy a dar una clase ahora de patos De patitos Escuchen En Asia En Asia se utiliza Lo usa la gente en general En cualquier lado Para contagiar la buena onda Contagiamos la buena onda La energía positiva El optimismo Contagiame, Facundo Contagiame Ay, te voy a tocar el patito Pero, ay No, no La patita no La pata de Te voy a tocar el patito Ah, no Se siente, eh Se siente Tocale el patito Vas a ver A ver el patito ¿Sentís algo? No, pero no sentís una La verdad que yo no siento nada No sentís una Pará ¿No sentís una corriente de optimismo? Eh Eh Ah, dale Es sobecito No, te digo Que depende de la parte Y depende de la parte Que le toques al patito Sentís cosas diferentes Le tocas el piquito Se tocas el ojito No sé ¿Te molesta que te toquemos el patito? No, para nada ¿Te lo vas a dejar todo el día? Me gusta, me gusta compartir la buena vibra Va, buena onda Facundo Está muy bien Buena onda Buena onda Buena onda Buena onda Chuchu Ola onda Buena onda Yo estoy medio incómoda Quiero decirle ¿Por qué? Porque estás con todos los aparatos colgando No, porque estos pantalones son muy onda ¿Viste los 90 cuando se usaban bien bajos? Ah Siento que estoy con culo de obrero ¿Viste? ¿Cómo sería que se te vea la raya? La raya De cómo se llama De plomero Más que de obrero Claro Estamos como tanto, tanto dispersos Bueno Es como si estuviéramos en casa Desayunando Hablamos de cualquier cosa O no Y si a una se le baja el pantalón Otro viene con el pato ¿Quieren volver a Lali? Volvemos Volvemos a programar Vamos a Lali Vamos a verlo otra vez Sí, sí, sí Gracias Y se lo dedicamos a toda la gente Que se ocupa de perder su tiempo Y poner su frustración en criticar En bardear En mentir En decir cualquier cosa Les deseamos lo mejor Y sobre todo Les deseamos que escuchen muchas veces Esta canción Gracias ¿Cuál sería la canción Que hay que escuchar muchas veces? Esta ¿Quiénes son? La de Moria La que Moria participó en el video A ver Esta ¿Quiénes son? Luces Me faltan luces Solo proyectas Oscuridad ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado Mientras llevas todo el día ahí sentado ¿Qué? Que si fumo Que si vivo Que si digo Que si vivo Que si a tantas me he besado ¿Es Temón? ¿Es Temón? ¿Qué dice la letra? Y habla de las críticas, ¿no? De que si se besa con otras mujeres Que si usa algo Que si hace lo otro Nada La gente opina Cuando uno se expone La gente se opina Y usa, bueno El latillo característico de Moria Claro ¿Quiénes son? ¿Moria fue? ¿Fue a los premios Moria? No, no A Moria no la vi No, no ¿La habrán invitado y no fue? ¿Cómo habrá sido? O no la vi Igual porque la van a invitar Y porque es el tema de quiénes son Es con Moria Bueno, ha ido cada uno a los premios Gardel Que vaya a Moria Está buenísimo Aparte ella le agradeció Lali le agradeció a Moria Dijo la guan Bueno, pero el tema es de Lali Bueno, pero a ver Es de Lali Pero se hizo famoso por Moria La dejó usar Vos sabés que Moria está brava Y por su imagen Sus palabras Por sus dichos y todo Dejó usar una frase emblemática De Moria De Moria ¿Quiénes son? ¿Quién no usa el sticker de quiénes son? Cuando habla alguien que ni idea O sea Claro, a ver Tendría que haberle dado un premio a Moria Pero a Moria también le sirvió Porque por ejemplo Está bien Es una frase que viene de hace tiempo Y por ahí la generación es nueva No sé si la tienen Sí Las nuevas Hoy el sticker El meme y el sticker Lo manejan todas las generaciones Así que si hay algo Que no se le pierde a las nuevas generaciones Es quién es Moria Claro Y aparte Hace tantos años en el bailando Todo Escuchame Claro ¿Cómo lo van a saber? Sí Pero Moria Viste que es vanguardista Es lo que hablábamos el otro día No es diva Es vanguardista Es una mujer que trasciende Que se anima a vestirse Bueno, pero porque se presta también Este tipo de cosas O sea, haciendo producciones con artistas de ahora Yo te voy a pedir algo Facundo Si vos vas a hablar en serio Sacate el pato Porque vos me querés hablar en serio Y yo veo ese pato Y no le No sé No, dejátelo Me lo pongo del otro lado Dejátelo A mí me parece muy serio el pato Muy serio el pato Ah, pero si vas a decir muy sexy Hoy en príncipe Ah, lo diste Lo puso de espalda Ahora sí Ahora sí Porque no es como que el pato me está mirando Me faltaban algunos patitos Como diciendo No le creas nada Facundo Le sumaste uno Le sumé uno Le sumaste un patito Te queda más Dejalo Te queda bien, eh Si vas No, ella no me dio mi mujer Así que vamos a ver si la pruebo No lo pruebo No sé qué va a ver Qué pensará tu papá cuando lo vea Ay, te voy a tocar el patito Pero mi padre se pone el pato Mi papá ha hecho cosas más papeloneras Así que no puede ser No, no, no Ya está más allá del bien y del mal Luis Ventura Bueno, la cuestión, chicos El tema este que es el que ganó El quiénes son El quiénes son Pero yo me pregunto ¿A quién le dirigió todo ese discursillo primero de a todos los que odian? ¿Quiénes son todos los que odian? ¿No la odian? ¿Quién la odia? Las redes sociales Va para el presidente Y para todos los libertarios ¿Para los libertarios? Sí, y bueno Pero que ahí no había ningún libertario En todos los premios Gardel No, pero más allá que haya libertarios Uno en los premios O sea, en la transmisión Algunos la habrán visto Pero que se lo toma muy personal el tema Porque la realidad es que las redes sociales La matan y opinan de su vida históricamente Independientemente de los libertarios O sea, no necesitan existir los libertarios Para que Lali hable de lo que la gente opina Pero ahora después de haber tenido A la China Suárez ningún libertario la atacó Y en las redes sociales Vivo opinando de su vida Pero todo ese hate que tenía antes Como tienen todos Se potenció después de su pelea con Javier Milen Pero, a Lali Espósito hablan de su vida Y este tema es anterior a los libertarios Porque este tema no es contemporáneo No, pero no hablo del tema Hablo del discurso No, para mí hablaba de Dedica al tema Porque en realidad habla de la gente que habla La gente que habla es en general Yo hablo Yo no soy libertaria Yo hablo de Lali Espósito Y opino de ella Y hay cosas que me gustan Y otras que no Ahora, ella se expone públicamente Y bueno, yo qué sé Voy a opinar como opina la gente de mí Bueno, pero está bárbaro Opina ella y opina a los demás Por eso Está bien, de todas maneras A mí me parece Para mí se lo dedica a la gente en general que habla No importa quién sea Sí Para mí se lo dedica el que hable No decís que lo canalizó por un lado político Quiero creer que no Por el hecho de cuando le dijeron depósito y todo ese tipo de cosas No, quiero creer que no No pasa por ahí Me parece que es una chica inteligente ¿Vos haces público en general? Sí, me parece que es una chica inteligente O sea, es artista, es inteligente A mí me sonó un poquito político Yo no direccionaría Pero no sé A mí me sonó Pero por ahí porque me quedé con este discurso de esa pelea Y vos, perdón Me quedé con la pelea No, no fue un mensaje Para mí no fue un mensaje agresivo O intentando atacar a alguien No, de todas maneras Hubo justamente un mensaje reconciliador No, no me parece No, porque te voy a decir algo Cuando uno, tal vez que Me parece a mí No me sonó reconciliador A mí me sonó divisor Me sonó Ustedes son una cosa Los otros son otra cosa O sea, no me sonó algo integrador Me sonó justamente Como que ustedes están de ese lado Nosotros estamos de este A mí lo que me parece Es que a ella le sirve Y le es muy funcional Seguir con esto Porque ya nadie habla de ella Ya nadie dice nada Y la realidad es que Si no decía nada Le decía el premio Y a Moria pasaba Esto lo que hace Es volver a instalar una polémica Que la verdad que Si realmente esto está destinado Al presidente o a alguien Yo no me haría cargo Porque para mí está hablando De la gente en general De la gente en general Yo no le pondría A mí me chuparía Pero un huevo Que Lali diga lo que quiera En el escenario No me haría ni cargo Mirá lo que te digo Mirá vos Finole, finole ¿Eh? Finole, finole Bueno Escuchame Bueno, pero también se luqueó Y se luqueó bastante en particular Lali No fue un vestidito cualquiera Vamos a verlo Mirá, a ver ¿Qué es esto, chicos? Es como un enterito Es como un cat suit Es un vestido Todo encaje Que tiene como un corset A mí me encanta A mí me encantó La verdad El look de Lali Mucha gente Decía que le hacía Recordar al joven Manos de tijeras Ah, sí A mí en particular Esa onda gótica Me encanta La onda gótica Ah, es una onda gótica Es una onda media gótica Media bárbaro A mí me encanta Pero bueno, la gente opina Claro, lógico Es justo de lo que se queja Lali Pero la gente va a opinar A mí no me gusta mucho La onda gótica A mí Pero entiendo que hay gente Y no todo el mundo La puede llevar tampoco Esa onda Tenés que tener Una personalidad No, no Más allá de lo mazo Por ahí no Lo mazo no Pero una personalidad Que sostenga eso Esa imagen tan fuerte ¿No? Bueno, Lali Todo tiene un mensaje La ropa Todo tiene un mensaje Lali ya es chiquita Siempre tuvo una personalidad fuerte Vos sabés que mis hijas Están viendo de vuelta Todas las No sé Casi ángeles Todo donde ella participó Y a veces la escucho de fondo Y digo Mirá que chiquita que era Y que imponente Sí, sí Ya la voz La ayuda Ella ya tiene su personalidad La manera de hablar La voz Todo le acompaña Por supuesto Por supuesto que sí Bueno, entonces se animó A ponerse Digo, se animó Porque no se lo pone Cualquiera tampoco No, bueno Pero viste que todas esas Porque no es lo mismo Que una onda Como era antes La vedette Que se ponía el encaje Y la cosa Te tira un mensaje Esto te tira otro mensaje Sí, pero a mí me encantó Yo creo que igual Esas generaciones De artistas Tipo Se animan a un montón De cosas Era medio transparente También, ¿no? Sí, sí Era con encaje Y abajo tenía Que se usa mucho ahora A mí me gustó A mí me gustó Claro Se usa bastante La transparencia Viste que se usa ¿Ya quién era Que había estado Zaira Nara Hace un montón El año pasado ¿Se acuerdan Que ya no se usaba Nada abajo Y transparente Más la foto El flash También fue para los premios Los Martín Fierro En Miami El de Zaira Era directamente Como si estuviera En Tarlipes Desnuda Desnuda total Acá con el oscuro Más o menos Igual acá La mayoría Salvo Tuli La mayoría O no salvo Tuli Pero ponerle La China La Despósito La Joaquí Todas usaron Transparencias ¿Sí? Sí, sí, sí Estaba Vamos a verlas Vamos a verlas a todas Sí, sí Igual Hay transparencias Y transparencias Acá tenemos a Nicky Nicole Ay, qué cola divina Tiene ese vestido Es todo plateado Como si fuera Del lurex Del látex No sé qué Pero Después se lo cambió Después se lo cambió Por uno negro Ahora Hizo cambios No, quiero preguntar Por ejemplo Esa cola ¿Ella entró sola? No, no Entró con gente Que le iba sosteniendo El vestido Entró con gente Que le iba Sosteniendo el vestido Y que se le iba Acomodando la cola Para la foto Claro, eso me parece Que es esa tela Como Esa tela El plateado Como la tela Spandex ¿Viste? Esa tela Sí, Spandex ¿Cómo sería? Que se te pega, ¿no? Sí, que se usó mucho El año pasado Se viene usando mucho Claro Y bueno Y luego se cambió ¿Por qué se cambió? Sí, chicos Imagínense estar todo el día Con la cola esa Claro, no era muy cómodo Que rompe un poco Que es un vestido drapeado Uno quiere estar cómodo Me imagino De microtool De microtool Drapeado Pero ella ¿En qué momento? O sea, ella entra a la ceremonia Con un vestido Y que cuando va a recibir un premio Se cambia ¿O en qué momento? No, después Cuando arrancó la ceremonia Se lo cambió Habrá hecho Habrá hecho La alfombra roja Capaz, ¿no? Con el vestido Con la cola larga Y una vez que pasó La alfombra roja Para estar más cómoda Se cambió Claro Tenés razón, Facundo Es infumable estar con la cola esa Como ese pato Te está transmitiendo Mucha sabiduría Sí, igual como que no puedo Opinar mucho de moda Con el pato este en la cabeza Pero bueno ¿Cómo que no? Igual después Yo en la ceremonia Ya lo tenía cambiado Porque cuando tocó Miranda Ya estaba full con Lali Cantando el tema de Miranda Porque están las dos paradas ¿Cuál es el tema de Miranda? No, no me acuerdo Pero ¿Cómo puede ser? El que cantó Creo que participó ¿Cuál es el tema de Miranda? ¿Uno nuevo? Sería A ver Estamos escuchando la letra Así congelado ¿Era este el tema Que estaba pasando? Este es como de antes Es de antes, ¿no? Sí, es uno de los primeros temas Pero bueno, Miranda Está bueno Está bueno ¿Cuál es el estribillo de Zef? Todo entre los dos Se nos ha mezclado Bueno, bailando y cantando Vamos a ver a la Joaquín A ver No como vos Mejor que ese endor Con cola también Qué lindo vestido Es todo transparente también ¿Ves? Sí De Palate ve más linda Cola y transparencia Fotito para lista Fotito para la prisa ¿Qué color es? ¿Color piel? Es un color piel Sí, es un color piel Como unión Estaban buenas las sandalias Tenía unas sandalias Medias doradas Tenía un collarcito En azul Muy lindo Deja ver sus tatuajes Son parte de todo La Joaquín que fue tema En los últimos días ¿Por qué? Por el streaming que hizo Hablando de su expareja Su ex relación No, en realidad Una batalla Sí Que en esa batalla Que saltó la ficha De que su expareja No la trataba muy bien ¿Quién es la expareja? ¿Conocido? Perdón, perdón Sí, me fui de tema Después otro día Tocamos el tema La Joaquín sufrió Violencia de género Y en una batalla Soni Que es uno Del trap Del mundo Expuso Al ex Y padre La primera hija Paren porque no entendí nada Perdón Me interesó mucho el tema La señora no lo va a entender En la casa Sí, lo vamos a entender La señora y yo Si nos explican Momento Me interesó el tema A ver La Joaquín El vestido todo divino Ahí Me interesa mucho Lo que contaban Chicos ¿Qué decían? ¿Cuál es el tema? La Joaquín tuvo dos parejas Ambas parejas Por esas dos parejas Sufrió violencia de género Una batalla Las batallas Que son medios de trap ¿Viste? Que hay dos ¿Cómo es? No, no sé Tienen que improvisar Y decir cosas Y se dicen a uno y a otro ¿Cantando? Claro Como rapeando en realidad Porque es rapear Entonces Soni Que es uno Que pertenece al mundo del trap Le dijo a un ex De la Joaquín A Cocaine Que es el padre De la primera hija De la Joaquín Le tiró como que todos sabían Que él en su momento A la Joaquín Le pegaba Y que estaba toda Moretoniada Y que la mandaba La mandaba a trabajar Ella estando embarazada La hacía ir al sulte A cantar No, a trabajar no A cantar Para cantar Para que Bueno Sería trabajar En lo mismo Sí Por un trabajo Claro Vivían en la pensión Ah, pero che Un drama Dramático Yo no sabía la historia De la Joaquín Entonces en un momento ¿Y cómo sale? Sale Sale porque Cuando ella queda embarazada Y tiene su primer hija La hija tenía tres meses Y ella Gracias a la ayuda De amigos Logra irse De la pensión Donde vivían Creo que él Cocaine La vio una sola vez A la hija Y no la vio nunca más Y la ayudaron Y ella salió adelante Hizo la carrera Que está haciendo Sí Después tuvo a su segunda hija Lo que me cuentan Con Esteban Elaz Que es otro chico También del mundo del trap También sufrió violencia De género Hasta que finalmente Casu Fue la que La termina ayudando Una vez que ella Tiene a su segunda hija Pero qué bárbaro Qué historia divina Divina en el sentido Perdón Divina en el sentido Que salió adelante A nivel de lo que es hoy No, espectacular Sí, sí, sí Qué maravilla Esas historias de superación Gente, qué hermoso Bueno Seguimos viendo los looks Dale Seguimos viendo Habla de quién vemos Ah, los conductores Me gustan los conductores ¿Eh? ¿Quiénes son? Cris Ah Nacho Elizalde Evelyn Boto Cris Vanadía Qué lindos Mirá Qué hermoso ¿No viste nunca más con Cris? ¿O se dice en contacto cada tanto? No puedo hablar de la vida privada de Cris Tengo un bozal No, mentira Mentira Pero qué lindos Che, me encantó Me encantó ¿Y qué tienen puesto? ¿Qué tienen puesto? ¿Se ve algo en particular? Bueno, me parece que Están bastante Están bastante Están bloqueados en especial Bastante correctos, ¿no? Sí Viendo cada look Yo digo look payaso Y tengo un pato en la cabeza Pero Claro, claro No era el más indicado Para hablar hoy No, pero los veo como tranquis, ¿no? Por lo menos de lejitos acá Sí, tranquis Estoy viendo Ella linda Se ve que tiene como un... Un vestido brillante Un vestido que le deja ver una pierna, ¿no? Un tajo Se le ven los tatuajes Unas bucaneras divinas que se usan muchísimo Y bueno, y geniales ellos tres Bueno, grandes conductores Cris, por supuesto Sí, no sé si me recierran los conductores Pero bueno ¿Cómo? No sé si me recierran No, a mí me recontracierran Cris, me recontracierran todo Absolutamente Sí, pero hoy Nacho ¿Cuántos años trabajando? ¿Cuántos años trabajando en un programa? Los demás chicos también, pero no los tengo tanto Por supuesto A los compañeros conductores de él A mí Nacho Elizalde me parece que le queda grande El lugar como para conducir Yo hubiese elegido otra figura Hubiese mechado Gente más joven Y no sé, ahora me voy a poner a pensar Pero hubiese puesto otras personas O sea, Cris me gusta Pero no solo hubiese puesto a Cris Hubiese elegido alguna otra persona Que sea más contemporánea ¿A Brenda no le ofrecieron conducir? No tengo idea de su carrera Vos sabés que no me meto en los negocios de Brenda Siento que lo hicieron muy para la gente joven Y por la conducción, digo, ¿no? Y siendo que son tres conductores Por ahí hubiese hecho un mix Para gente más joven Para gente más grande Para que se puedan enganchar todos Porque la verdad que Muchas veces uno ve y nosotros Porque los conocemos A Nacho Elizalde, etcétera Pero hay gente que no tiene ni idea Bueno, bueno Y seguimos entonces ¡Ah! Marcela Morelo Que no la dejaban entrar Claro, ¿cómo no van a dejar entrar una estrella Como Marcela Morelo? No, no, ahí me enojé Bueno, pero es que me enojé Vamos a verlo Lo vemos Estoy en Los Gardel No me dejan entrar con el auto Entonces estoy acá esperando Espero que tengan una buena tarde Voy a ir mostrando todo lo que va a ir sucediendo Si me dejan entrar al Monaster Arena Saludos, querida gente ¿Cómo va? ¿Bien? Hola ¿Cómo andan? No la dejan pasar Ya hay otros Otros autos Me pasaron en esta dirección Pero de repente dicen ¡No! Vengo como reportera acá de Los Gardel Esta noche es la fiesta de la música Pero no me dejan pasar ¡Ay! ¡Ay! No, tengo entendido que el tema era así No la dejaban entrar con el auto Pero a ver Es Marcela Morelo Porque había dos tipos de invitaciones Invitaciones en general A los cantantes Y había algunos más específicos Te diría como si fueran acreditados Por decir así Ella tenía de las invitaciones generales Pero a ver Los que están en la puerta Obviamente no sé si tienen una lista Pero tienen que saber Marcela Morelo Perdón Ahí hablé recién con la jefa de prensa Y me dijo que hubo un problema Con el QR de su tarjeta Ah Pero que inmediatamente Una vez de haber grabado el video Se puso en contacto con ella Gente de la producción Y se lo resolvió Claro Bueno, el año pasado También le pasó Un tema con el QR de Julipogio Que también no podía entrar ¿Qué le pasó? Y también no le tomaba el QR Y no podía entrar Es que eso el QR ¿Por qué nos va a dar una tarjeta? La mostrás y entrás Bueno, pero es más práctico el QR No, no es más práctico Porque se quedó Bore Marcela Morelo Como 20 minutos afuera Esperando para entrar Hoy en muchas fiestas Se usa que tenés que ir con QR No a todos lados Vas a un restaurante Querés ver el menú Tenés que tener el QR Vas a estacionar Tenés que tener el QR O sea, nada Es así Modernizate vos y tu pato Podría que yo haga una fiesta Tarjeta ahí Con QR No, no Con QR no Ahí La mostrás Si tenés el nombre La tarjeta No, sabes con qué Bueno, pero las fiestas Para que no se te desborde Y no entre cualquiera Si vos tenés el QR Es mucho más efectivo Si no va cualquiera Con tu tarjeta Vos podés hacer un talonario De números Escuchá, Facu Vos agarra un talonario De números Que de paso Haces un sorteo adentro Entrás con tu numerito Cortado a la vieja usanza Y haces un sorteo En tu casamiento Mirá, yo te digo Incluso con QR Ha habido fiestas Fiestas muy importantes En las que se ha Colado gente Bueno, el mago sin dientes Se ha colado con QR De otra gente Así que Bueno, el mago sin dientes Entra a cualquier lado Yo creo que al mago sin dientes Ya le dejamos que entra A cualquier lado Porque es como La gracia que tiene el mago No, y si no se mete Si no lo dejás Se mete Igual no sé cómo aparece En todos lados Que él quiera aparecer Yo creo que ya es como La gracia que tiene él Entonces la gente Ya lo deja pasar Es mago, chicos Es mago Entra haciendo magia El mago sin dientes Es mejor mago que el coper Perdón, ¿se entendió el chiste, nene? Este es mago ¿Se entendió, Titi? Sí Estuvo muy bien No te acompañaron Pero estuvo muy bien hecho Si es mago ¿Cómo no va a entrar Si es mago? Y no su mejor truco Ah, no Va a despertarse Va a despertarse Gente, ¿qué tenemos? No, no No entendieron, Titi Sí, lo entendimos Lo entendimos No, ustedes no lo entendieron Pero eso no Solo Titi y yo lo entendimos Te entendí Y Julián Y Julián Bermúdez ¿Lo entendiste, Julián? Sí, Julián Pero no se dio Te falta reírte, Julián Ahora no te comemos los ñoquis Si no te reírte Bueno Tenemos más moda Más luxo Vamos a ver el de Flor Viña Por supuesto Un horror el de Flor Viña Flor Viña que ¿Por qué? Tengo entendido A Flor Viña La mandaron a sentar Atrás de todo Sí ¿Por qué, che? No, bueno, no sé ¿Cómo? Flor Viña, chicos ¿Cómo no la sientan adelante? Igual ella después bajó Y se puso en los primeros lugares Pero tengo entendido Que se fue al fondo al principio Sí, al principio se fue al fondo Igual Es que, chicos, para Tenían zapatillas Chicos, para No están mostrando bien el look Tienen zapatillas este look Mirá, mirá, mirá Chicos O sea, parecía que se lo había hecho Ella en su casa Se había cortado un par de telas blancas Y se puso unas zapatillas Y fue a los Gardel Les hago una pregunta Un plajero Para ustedes ¿Está bien que la hayan mandado al fondo O tendría que haber estado Adelante todo? Adelante, Facundo Por favor Perdón, perdón No, ningún cantante Puede estar en el fondo Perdón Si hablamos musicalmente Ahí está, ¿ves? Las zapatillas son gigantes No está mal que la hayan mandado atrás Horrible 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 ¿Por qué está mal? ¿Por qué no está mal Que la hayan mandado atrás? Y porque musicalmente Bueno, pero es un nombre, chicos No hizo ningún trabajo Que diga Che, qué buen tema No, pero te sirve hasta para prensa Flor Viña Flor Viña Tiene un montón de canciones Tiene un nombre Más conocido que muchos Que no los conocemos Yo no los conozco Mucha gente no los conoce Y además te da por un montón de cosas Igual que conozcas Para que conozcas su nombre No quiere decir que sea buena cantante Ni buena Ni la mejora Pero, pero, pero Son todos buenos cantantes Pero más allá de que cante bien o mal No tiene temas populares, chicos No tiene un tema Que buen tema este Flor Viña ¿Cómo no? El que metió a Luciano Cajalucho En la bañadera con Barbies Te hizo conocido ¿Cómo dice? A ver, chamón Las cosas pasan y rencor No hay Sabina No, no hay Yo Manuel Serrat ¿Qué sé yo qué decirte? No hay La composición profunda Yo no hablo de la composición Ni nada Porque hay un montón de músicos Que son súper famosos Y para mí tienen canciones malísimas Pero son populares Le llegan a la gente Flor Viña Flor Viña desde el lado musical Después todas las otras Baila bárbaro Flor Viña se produce sola Y por ahí no tiene atrás Una empresa gigante Que te hace el tema Bueno, yo no estoy hablando de sola No, sí ¿Qué tiene que ver? Porque donde se posicione tu tema Cómo se ubique Y la imagen que te dan Y un montón de cuestiones Como decía ayer Yuyito O sea, quieren hablarle de depresión No es lo mismo que Flor Viña Empiece a hablar de la depresión En sus casiones Que se está produciendo sola Que venga Sony atrás A producirle a Tini Claro Todo un... O sea, ni le dan Ni le dan Claro, tienen una estrategia musical Y comercial diferente Que por ahí Flor Viña Un día dijo Quiero cantar Se puso a tocar el órgano Me voy a producir Y no es lo mismo No tiene el mismo empuje A ver, pero no será Porque ninguna productora Se mostró interesada En lo que hacía Flor Viña Repito Hablo musicalmente Después la tipa Baila bien Actúa bien Pero musicalmente Chicos No tiene ningún éxito Yo creo que ella Aceptó arrancar sola Y hacerlo sola Creo que No tiene ningún éxito Pero si la agarrara Una disquera Flor Viña Sería siete veces más Lo que es Porque baila espectacular Y porque con Autotune Hoy todo el mundo canta Yo que sé Ahora, tenemos casos Por ejemplo Estoy recordando De temas de súper éxito En su momento En su momento Una Jimena Varón Cuando hizo La Tonta ¿Se acuerdan? Eso lo produjo ella también Al inicio Bueno, está bien Y voy a lo que vos decís Pochi Que si no tenés Una compañía fuerte Que te siga apoyando Y te meta ahí arriba En los primeros niveles Medio que desapareces O sea, son carreras La de cantante Que cuestan muchísimo Si no Pues Jimena ¿Dónde estás? Canta bien Tuvo éxito Hizo miles de shows Y la cobra También Bueno, pero ¿Me entendés? ¿Y dónde está Jimena hoy? Cantando Posicionada No, bueno Pará Hizo un tema Con Emanero Que acaba Que ganó un premio Con Ángela Torres Ahora hizo uno con él Y la princesita Hicieron un montón De reproducciones Le fue bárbaro el tema Sí Sí, vergüenza Vi hace poco Uno que hizo con el de Rafa Con Pucheta Sí, también Sí, sí ¿No? ¿Y estaba Jimena Barón en los premios? Jimena, por ejemplo No, no, está en Corea Está en Corea Ah, por eso Está en Corea No tenía vigente No habrá ido Porque está De viaje Pero si no está ahí Está ahí también Puso una foto Con Momo Recordando los premios Barre de él Ella está Por algo de él Pará, pará Perdón, perdón Estaba de esto Esa está en Corea Con Betular Por algo de Netflix Ah, ok, ok, ok Sacame todo lo que dije Por favor, borrame Todo lo que dije De Jimena Barón Que me encanta Pensé que no estaba En ningún lado Pero no Soy yo la que no estaba En ningún lado Igual yo lo que estoy diciendo Es que A ver No que está mal Que le hayan invitado Flor Viña Y todo Sino que No me parece Un artista Musicalmente hablando Como para que esté Adelante de todo Para mí sí Tiene un nombre Tiene un nombre Tal vez no es un artista Pero tiene un nombre Pero un nombre Que se hizo popular Desde el baile Desde la actuación No desde la música No, pero bueno Es un nombre Bueno, pero pobre Te digo algo En algún punto La matan A Flor Porque a nadie Le gusta mucho Lo que hace Pero digo Ella persigue su sueño Bien, muy bien Me parece válido Muy bien, muy bien Y vamos a ver Tenemos un look De la china Ay, lo vemos ¿Ves? Ella también Un corcet Lo que tiene la china Que tiene muy buen porte Sí Muy buen Es Greta Garbo ahí ¿Me entendés? Es Rita Hayward No, Greta Greta no Es Rita Hayward Para mí ya tiene muy bien Armada su pose Cómo posar Frente de una cámara Sí, sí, sí ¿Qué tiene puesto? Un vestido de tul Transparente También con un corset Se usa mucho el corset Tiene un corset Que le pasa como un cordón Y abajo todo un tul Y es transparente Estaba en cola Digamos Negro, negro Sí Negro, no azul noche Porque ahí medio me confundo Negro Ajá Felosuelto, lacio A cara lavada Ah, fue a cara lavada Y bueno La china tampoco Para la china Como la tendencia Como la tendencia De no maquillarse Estuvo medio ahí No, no, no Estaba maquillada No estaba cara lavada Era un maquillaje Tranquilo No era ese maquillaje Que vos le copiás Que es como muy Mucho más rockero Más fuerte Claro Bueno ¿Qué canta la china? ¿Qué canta? Y también en canta Canta Bueno ¿Por qué? Perdón Pregunta ¿Por qué estuvo En los Carden? Sacó un par de temas Está haciendo de cantante Ella ahora Vio la beta Dijo Hoy la realidad es que la ficción Viene media pinchada Solo hace cosas para estar plas Y bueno Se puso a cantar Escuchemos A ver Esto es de la china A ver No escucho muy bien Si la amiga matara Tú y yo no estaríamos vivos Papi Na, na, na ¿Qué tema no es? Pero es el tema de la otra No, no Pero es el tema de la otra Es un cover Es un cover Claro Ah, claro Chicos Pero este Este es de tini Es la primera vez que lo escucho No, no es de tini No, no es de tini No, no es de la china Es de tini Claro Y esta sí Es la china Esta es la china Sí Está bien, ¿eh? No canta mal ¿Puedo cantar algo? ¿Algo un premio? Sí Sí Mirá vos Entre canción y canción A la china se le cruzaron los novios Ahí en el En el En el jardín Ella está Se le cruzaron ¿Quiénes eran los novios? Roger King Y Lauti Graham Lauti Graham Es el actual ¿No es cierto? Sí Sí No se separan No están juntos ¿Eh? Bien Ah, ahí estamos Ahí estamos viendo ¿Qué dice Titi? Hermanas Lauti Graham y Roger King A metros Son lindas las canciones Ahora que escucho todo junto Claro, no tengo tanto tiempo yo de escuchar canciones Son lindas Son medio que todas iguales Eso sí Eso sí Son medio que todas iguales ¿No Titi o no? Más o menos Es música para divertirse Ponen todas las canciones cantadas unas por otras y no identifican cuál es cuál Bueno, lo dijiste claro Lo dijo Paco Bueno, recién no sabíamos si la canción era de Tini, de la china Es como que al inicio te terminan todas pareciendo parecidas ¿Quién es el o la cantante que se distingue de las actuales? Digo, no me digan Sole Pastoruti, no Digo, ¿quiénes son los que vos decís se distingue? Elegante Elegante no se confunde con otros Elegante está haciendo Ech, ech, ech Y bueno, pero no te confundís ¿Qué no es cantar? Bueno Pero es distinto Pero es distinto Ah, bueno, a estos chicos sacan el autotune a ver si cantan No, bueno, pero no puedo decir que les canta elegante No, ustedes dijeron cuál es el que se distingue Elegante se distingue, a ver A ver, ¿eres elegante? Bueno La china ayer estuvo sentada al lado del auti O sea, viste que está todo el tiempo Que él dice que no es tan de novio Que después ella lo ningunea Y pone la foto de Marco Ginocchio Bueno, ayer la china estaba sentada al lado del autiramcito Mirá, ahora me interesa ese tema, Pochi Pero mientras vemos el look ¿Cuál es el look? Tiene un saco interesante, eh Para mí parece un botón Para mí parece un botón de hotel Pero mirá ¿Qué son los botones de hotel? Pero justamente con la cadena que tiene colgando Se compra un hotel Bueno, no sé Para mí parece el botón es del hotel ¿Vos sabés que yo? Yo llegaba a los premios Gardel y le daba una valija Para que me la cede hasta el cabrín ¿Vos sabés que yo lo veo? Lo veo más elegante que nunca, de verdad Lo veo vestido muy bien Es su estilo Es su estilo No, no Elegante Elegante Acá Está un estilo No, dejate de joder Eso no es un estilo Eso es disfrazarte de botones de hotel O de mozo O de buen restaurante Para mí Se superó en su look En esta vuelta A otras que lo vi en otros eventos Para mí no se superó Para mí no se superó Siempre se viste igual De hecho no sé si ya lo usó No, no A veces tenía otras cosas Para mí ya lo usó Más deportivas Más Más zapatillas Alomarín Pierro de moda Fue también de saco De saco blanco Me gusta Me gusta más este El año pasado me acuerdo Que se encontró con Wanda Y terminaron toda la ceremonia juntos Se fueron al after juntos Ahora Wanda estaba en Turquía Celebrando que su marido Salió nuevamente campeón Claro Ahora yo pregunto Campeón en el fútbol turco Sí, pero está haciendo Un montón de plata Ojalá, mirá A mí ponés más cuarco Los cebollitas Y ganó lo que ibas a ganar Ahora Si Wanda hubiese estado En Buenos Aires Hubiese sido invitada A los Sí, deberían El año pasado fue A los Gardel Y tenía algo para ganar Este año Bueno, no sé No tenía nada para ganar Pará La Evandwich la rompió La Evandwich la rompió Dijo tres palabras Y hizo más reproducciones Que todos los artistas juntos Podría haber ganado Con la barbiche esta No, que va a ganar Pobre No, no estaba ni nominada No, pero No, pero sí Injusticia 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 ¿No? No Justicia por Wanda A mí me parece que Wanda Es muy buena Para sacar canciones pegadizas Para hacer No Saca barbiche Y todas las demás Que la Todas las demás Que sacó Son malísimas Obicho va a pecar Esa es Barbiche La de los brasileños Malísima Obicho Obicho va a pecar Ahí está Obicho va a pecar No, vos en una fiesta No podés lo ponerte Sí Esa es de la riva La de los brasileños Vamos a hacer trencito acá Papi Vamos a hacer más fuerte Para mí Sí, dale No sean amarretes No, que va de trencito Vamos, bancamos Bancamos, bancamos Aguana Tremazo Te me cae ¿No te dan ganas De salir haciendo trencito Por todo el canal? A mí me da ganas De arrancarme las cintas Y meternos en un balde Con acido No importa No Tanto no Bueno, vamos a ver El look de Roger King Por favor Roger estaba tipo ¿Viste estos cantantes coreanos? Estaba igual que los cantantes coreanos Ay, sí Tener razón Con la cadenita Que hay la ponera Y el corte de pelo Y la teza y blanca Algo que me sorprende a Roger King Que me parece Que es un tipo Que no tiene calor ¿En qué sentido? Siempre lo veo Lo veo tapado Con un sobre todo gigante Me acuerdo A ver Lo podemos ver En la presentación De un tema de Maramá Del último tema de Maramá Estaba Roger Estoy hablando Enero 40 grados Y el tipo andaba Con un sobre todo Adentro del boliche Yo estaba en remera Estaba transpirando Como un simbio Pero el tipo estaba ahí Nunca se sacó Sobre todo Tiene ADN coreano Tiene ADN coreano ¿De verdad? No, digo Lo digo porque estaba muy parecido A estos de los grupitos Sí, sí Era un coreano para mí Che, mucha facha Me encanta esa ropa A mí me cae mejor Roger King Que el autigrán No, el autigráncito Mirá Mirá, ahí los tenés Igual Yo no sé qué le va a la china Igual Bueno, me encanta Vos sabés que me encantan Esos looks que tienen Los chicos asiáticos Me encantan Esto es medio nuevo Escucharlos ahora Antes no se escuchaba Nada asiático Ahora, qué casualidad No, justo la china Que es de descendencia japonesa Él está muy con el tía Pero es de ascendencia japonesa real La china suave Sí, por parte de la madre Los abuelos de ella Son realmente japoneses Ah, mirá No sabía Sí, sí, sí Por eso tiene su suave Claro, por eso sangre japonesa Porque en realidad Los padres de la madre O sea, los abuelos de ella Eran japoneses Mirá, vos Sí, sí, sí Pero la madre es japonesa Claro, es hija de japoneses ¿Y tiene los rasgos japoneses? Sí, tipo Es bastante así como Alargada y todo Pasas que Está todo mezclado Fue un abuelo japonés Que estuvo con una gaijin Le llaman ellos A nosotros nos llaman gaijin Yo tiene mi mejor amiga ¿Qué son? Los que no son japoneses Se le llama gaijin Sí Como los que no son Igual creo que es tipo Como un insulto No, gaijin no Bueno, en Rápido y Furioso 3 O sea, te decían gaijin Y se lo tomaban a mal No, bueno Porque el gaijin Es la persona que no es oriental Es la persona que es como nosotros Con los ojos redondos No es como No, no No, no No, podés poner la película Rápido y Furioso Ya teníamos cualquier cosa Pero, para Lo que te quería decir Es que él ahora está Decorando todo Y haciéndose tatuajes Muy orientales Ella No, él Él Al estilo japonés Yo creo que ahí A él Más allá de que se separó De la china No la quiere ver más Viste cuando tomás algo De un novio De una expareja Le quedó como ese gusto Al oriental Sí, yo no lo romantizaría Me parece Está bien tu punto Pero yo lo llevaría más Al marketing comercial Este chico va a entrar A componer a Asia Acordate lo que te digo Va a componer para Que es una potencia Asia Acá nosotros No estábamos tan acostumbrados Esto Si hubiese sido mi mamá Te estaría peleando ¿Por qué? Porque son esas máximas Que tira mi mamá Que decís Mamá, nada que ver Y después a los tres meses El pibe está firmando Bonaje Con tu madre Vamos a hacer Con la mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Susi Susi Susi, no nos Susi, espérate Dale tiempo nada más Dale tiempo Vas a ver Ojo que puede ser Cantó el Ah, ahora puede ser Alfredo Casero Ahora todos se prenden Alfredo Casero Grabó un tema en japonés ¿Se acuerdan? Para el mundial 2002 Simauta Simauta ¿Cómo era? Estamos insoportables Pará Yo me había aprendido un tema Japonés Mi mejor amiga de toda la infancia Era japonesa Genki deska Claro ¿Qué significa? Genki deska es ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y tenés que decir Genki des ¿Sabes algo más o lo único? Y tenés que después decir Genki des O cae esa madre Escúchame ¿Vos podés saber la letra de Simauta? ¿Vos podés cantar? No, no sé Ponle a Pochi Pónle a Pochi Canta Pochi Canta Pochi No, esta no la sé La voz de los argentinos No, esta no me la sé La sabe él No, yo no sé La sabe que tiene el patito De los ojos Otakus El kawaii El kawaii No, no tengo idea Pero si vos sos cantante No, pero no sé cantar japonés A duras penas hablo castellano ¿Qué es esto que fue? La verdad Sí, es un parámetro Vos allá en Japón vas por Vos sabés que los shoppings Allá en Japón No tienen los locales Acá separados como nosotros Sino que están los parcheros Y cada marca Y vos vas pasando Y están esas paraditas Y te dicen Konichiwa Y se bajan así ¿Qué quiere decir? Buen día Y te dicen Konichiwa Konichiwa Y vos vas caminando Por los 10 lugares Y te van lanzando todos Konichiwa Yo fui a Japón también Te van todos Una tarjetita también Para buscar ¿Cierto? Así que lindo Japón, Che ¿No tenés algo de Japón? No, basta Estamos insoportables acá ¿Qué quieren ver? A ver, vamos a Producción ¿Qué quieren ver? A Diego Leuco ¿Querés ver? Míralo Imitándolo a ¿A quién? A B1 A B1 Gracias a B1 Que lo tenemos acá Macho Que lo tenemos La campesita Si no, no sería posible No, no, pero sé Gracias a toda la gente Ahí que hizo lo cierto Lo que ganó El premio Y gracias a todos Los pibes Se van tan gentil Ay, nunca No te des cuenta Che, es igual Me encanta Se la merece La verdad que Se la merece Igual a B1 ¿Quién hizo esta canción, chicos? Que me gusta mucho De cámara lenta De cámara lenta De cámara lenta Que ganaron un premio Los del espacio Se la merecen ¿La escuchamos un poquito? ¿Ves? 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 Van a subir al escenario A Diego Leuco Porque su parecido Un chiste era Con Big One Son muy iguales Son muy parecidos Él es el hijo Big One Es el hijo de Silvina O Silvana Esos nombres Siempre me los confundo ¿De quién? Que es la que produce A Roger King Y a un montón De los artistas Que están ahí Sí Claro, una productora musical No, y a todo esto Y canales, ¿no? No sé La mamá de Big One Esa es la que produce Un montón de todos Estos chitos Que es crack En todo lo que tiene Que ver con la música Mirá, ya están los parecidos Son iguales Claro Y Diego Leuco Estaba por Luzu, ¿no? Por Luzu Por la streaming De Luzu Sí Bien, bien, bien Son iguales Parecen hermanos Bellitos La verdad que son No los distinguís No, no los distinguís Hermanos separados San Lázaro Yo me haría una E Si fuera ellos Sí O sea, pero de acá ¿El de blanco es Leuco O el otro, chicos? No, el de blanco es Leuco El de blanco es Leuco ¿Sabés qué tiene? Lo podemos identificar Por ahí Los que no conocemos a Big One Más porque tiene una sonrisa Bastante particular Diego Leuco ¿No? La perita así por abajo La sonrisita Es como que lo tenés Está en la perilla del Morpita Claro, exacto Entonces así ya Ya lo tenés ¿Ves? Por ejemplo Leuco me ve ese re gustado Que... Como conductor Sí, como conductor La verdad que me hubiese... Antes que Nacho Lo hubiese puesto a Leuco Ahora que me preguntan Che, basta No, no tengo nada en particular Contra Nacho, eh Pero digo Lo hubiese puesto más de cronista De la noche, ¿no? Pero que costa Me salen a Nacho Te queremos, Nacho Obvio, más bien No tengo nada particular Contra Nacho y Lizal Bueno, me voy a hacer algo Chicos, está Qué linda Cómo te pone bien la música Es increíble El efecto que tiene la música En todo tipo de música, eh Te bajonea Te levanta Es impresionante Y a vos te voy a dar un consejo Gente, Richardi, está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente, Richardi Es de mi confianza Bueno, vamos a ver la entrada de Lali Tenemos La quiero ver, eh Sí, sí, sí Cómo no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no Atención, firme. Eso, esa entrada que es un show, ¿no? Hizo un show, una apuesta escenográfica, un show. ¿Es del tema disciplina o nada que ver? Sí, sí, es del tema disciplina. Ah, es del tema, es la entrada del tema disciplina, disciplina, sí, sí. Bueno, es como una especie de causa, ¿no? En la que está embanderada Lali respecto del movimiento LGTB, ¿verdad? Es como que ya se lo puso bastante al hombro. ¿Ella tiene alguna ONG que pueda recibir personas que, no sé, digo, más allá de sus shows y que obviamente la gente se identifica? ¿Ella activamente hace algo? ¿Saben? Yo desconozco, sé que hasta la música y lo que dice, sí, pero no más. Es más lo que dice y a los que busca representar que lo que por ahí hace ella activamente. Claro, yo no sé, la verdad, Pochi, no sé si le daría el tiempo para mandar una ONG. Es el simple hecho que un artista... Por ahí no te da el tiempo, pero por ahí, ellos tienen muchos ingresos, está bueno, como hacen por ahí otros artistas, digamos, no sé, Shakira, ponen en Colombia. Sí, me acuerdo que los Pimpinela hicieron, ¿se acuerdan? Sí, los Pimpinela, sí. No, la tienen, la tienen, la tienen, la tienen la fundación. ¿Sabés quién también? Perdóname, Patricia Sosa también, ella bailó. Es cierto, ¿eh? Sí, de hecho, los Pimpinela tienen chicos adoptivos, ella habló mucho, comprometió mucho con esa causa. Bueno, ya, el simple hecho de que Lali transmita el mensaje, siendo la artista que es, es un montón. Después, bueno, no sabemos si hace algo aparte, pero ya esto es un montón. La siento que es tan importante y que llega tanto que estaría re bueno también. Que no quede solo en la palabra, sino también en los hechos. Yo para mí... Se lo propongo, por ahí le interesa. Yo te soy sincera, a mí me pasa algo cuando escucho todas estas cosas, en general, hablo en general, no solo de Lali. A mí, mientras no sean utilizadas estas acciones, saco a Lali, por favor, ¿eh? Sí. Para marketing, para generar marketing, que si realmente es honesto, es de corazón, es genuino, yo te banco, te re banco. Me encanta, me parece buenísimo y necesario. Ahora, si es todo, una especie de movida de marketing. Claro, como hablamos de la salud mental, ¿viste? Captar a todos los chicos, a través del mensaje, captás un público que se siente representado con vos, que por ahí lo podés sentir o no, pero digo, hay mucho esto de captar a través de esto, a un público que necesite identificarse. Voy a eso. Exactamente, Pochi, lo que acabás de decir. No me consta nada, no hablo de Lali, porque no conozco nada, ¿eh? A ver. Bueno, y para agregarle, vamos a agregarle el discurso, porque el discurso también tuvo su polémica, ¿no? De Lali. Lo vemos. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. Es cierto que quizá la palabra lesbicidio no está en el no sé qué, no sé cuánto de la Real Academia Española, pero está en la calle, está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal. No nos acostumbremos, loco, a esto. No nos acostumbremos a escuchar estas historias. No nos acostumbremos, porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente. Yo no entendí, sinceramente, perdónenme, me encanta, la admiro, no entiendo a veces cuando toman los temas como, bueno, único, soy la única persona que habla, la única persona que se dio cuenta. Yo creo que muere tanta gente, mujeres, niños, torturados, asesinados, violados. Los travestis tienen una expectativa de vida súper corta. ¿Quién se acostumbra? Yo creo que la sociedad no se acostumbra. A los chicos, a un Lucio Dupuy, ¿quién se acostumbra a que maten a chicos? Pero por el amor de Dios, no. Que llegan chicos a los hospitales con padres que dicen, no, se cayó de la cama y fueron abusados, maltratados, digo... Claro, es decir... ¿Hay un nombre para cuando se matan niños? ¿Hay un nombre? Sí, infanticidio. Infanticidio. Sí, 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 por supuesto. Claro que sí, cuando son hijos, cuando son hermanos, fratricidio, ¿no? Y cuando son hijos, bueno, no sé, todo tiene nombre. Como dice la liderada de la Real Academia Española. No sabemos. No, pero, a ver, no sé, como que me hace un poco de ruido todo a mí. Pero bueno, tal vez soy yo, puedo ser yo que a mí me haga ruido. Como que hay algo, un lugar en donde no puedo entrar. A mí me pasa un poco lo mismo. Me pasa, me pasa. No te puedo identificar qué, pero sí puedo decir que no nos acostumbramos, por supuesto. No nos vamos a acostumbrar. Tampoco nos acostumbramos a que haya gente durmiendo en la calle, a que haya gente que no come o que coma mal. No, no nos acostumbramos. No nos acostumbramos. ¿A qué se refiere? Bueno, si Lali empieza a hablar de todas las problemáticas que tenemos en el país, no termina más. No, pero no es del país, perdóname, es universal. De la sociedad, bueno, de la sociedad en general. No, perdón, es un tema mundial, es del ser humano, todas las problemáticas del ser humano en el mundo entero. Bueno, por eso no termina más. Está toda la ceremonia hablando Lali. No, pero es amativo. Andá Nueva York y andá a ver toda la gente que está tirada en la calle durmiendo, con crack, con heroína, con todo lo que hay. ¿Me entendés lo que te digo? Andá a España y fijate toda la problemática de trabajo que hay. Andá, no sé, a todos lados. Porque si no estamos como obsesionados que estamos en un país que todo sucede acá, ¿no, queridos? Si abrís la mente y abrís y mirás el mundo, vas a ver que hay guerras, la guerra de Ucrania, lo que pasa en Rusia, lo que está pasando en Israel, lo que pasa con Palestino. Acá en Latinoamérica, la gente que tiene que, del de Centroamérica, irse escapada, que no tiene dónde estar. O sea, perdón, abramos un poco la mente. Si no nos quedamos acá, el único problema es lo que pasa acá con dos personas. No es así. Yo creo que ella lo que quiere exponer y medio ser como la abanderada ahora de que se hable del lesbicidio, por esto que pasó con estas chicas que eran lesbianas y que las prendieron fuego, una persona, un hombre, las prendió fuego, que obviamente es un hecho desagradable. Ay, les salió. Pero digo, creo que ella un poco hace eso, ¿no? Como busca ser como un poco la que le pone nombre a estas cosas. Porque en su momento ella fue muy activa con el colectivo de actrices, el pañuelo verde, eso ya pasó, porque ya no garpa hablar de los abortos y de la mujer. Y hubo un montón de mujeres, ¿te acordás que algunas que abusaban las bancaban, a otras no? Era medio como, ¿no? Entonces digo... Medio selectivo. Medio selectivo el tema. Y bueno, creo que esto sigue. O sea, como bueno, ahora es el lesbicidio. Que obviamente a nadie le gusta que prendan fuego. A nadie. A nadie. Todos tenemos hijos, tenemos amigos que tienen elecciones y que las reúne, las respeta y acompaña. A nadie le gusta. Eso es tan claro. Por eso entiendo un poco lo que decís vos, como que a veces se siente que hay ciertos artistas, ¿no? Hablamos de Lali, que se ponen ciertas banderas como para llegar a un público. Claro, el monopolio del bien lo tiene solo una persona. No, todos los demás, no. Si no parás, somos todos los que nos damos cuenta de todo. Todos amamos a nuestro prójimo. Viva como se le cante vivir. Es decir, me parece que no hace falta hacer un punto. Vos sentís que hay como una intención. Claro, a ver, no nos pasa nada que no le pase a otro. A mí lo que me pasa es que por ahí en estos shows nadie está hablando de estos temas porque es otro ámbito. Y bueno, Lali siempre elige cómo llevarlo. ¿Y está bien? Puede ser. Está bien. Tiene su parte buena. Sí, obvio. Cada uno elige. Está bueno también. Sí. Sí. Además, a ver, fue el tema, el último tema así grave que pasó. Por eso lo tocó. No, bueno, no es el último tema grave que pasó. Es un poco lo que dice Yuyito. Grave, pasan un montón de cosas. A ver, pero que salió a la luz. Si vos agarrás un periódico, no te cansás de leer chicos chiquitos que los padres lo llevan y están violados, abusados, prendidos. Pero es lo que dije recién. O sea, es un desastre. Si ella habla de todas las problemáticas que hay a nivel mundial y está a toda la ceremonia hablando del discóso. Pero por eso te digo, claramente debe garpar más hacer hincapié en una cosa que en otras. Eso es lo que está queriendo decir Yuyito. No, a lo mejor tenía que ver con el tema disciplina, que no sé de qué se trata, no sé de qué se trata el tema disciplina, pero como hicieron toda la previa con esta presentación, capaz tenía que ver con el tema y era como ponerle un soporte más al tema o nada, de alguna manera hablar del tema musical. A ella también le debe gustar ser abanderada de todos estos temas y ponerle voz y hablar y en cada momento que tiene la posibilidad poder también decirlo. No, para mí está perfecto. Todos convivimos con todos, otros no me soportan a mí, me tienen que bancar igual y otros... Gente, es así, es... No sé, me parece que no se puede hacer el monopolio del bien. Sí, como que vos, como que lo que dice ella es lo único que tiene autoridad, eso sentís... La única que lo dice, todos los demás estamos claros, todos los demás no, estamos en la misma, todos. Eso es lo que me parece, eso es lo que me parece. ¿Qué dice la producción? ¿Que nos callemos? ¿Que nos callemos? Bueno, callemos, ¿no? Estamos hablando de un tema serio de un pato. Basta, dice la producción. Va, se van a la casa. Bueno, si vos tenés una ferretería o sos distribuidor o vendedor de sanitarios, bueno, UDG es tu proveedor de confianza, Titi. Unite a importadora UDG, calidad y variedad garantizada. Comunicate al celular 1126 1761 81. Mira. Lo vemos. Distribuidora Jorgelina, mayorista de artículos para Kiosco. Tiene envío sin cargo a Cava y Gran Buenos Aires, con ofertas semanales y grandes sorteos. Titi. En Distribuidora Jorgelina encontrarás los mejores precios todos los días. Mira. Lo vemos. Distribuidora Jorgelina, mayoristas de artículos para Kiosco. Envío sin cargo a Cava y Gran Buenos Aires, ofertas semanales, grandes sorteos. En Distribuidora Jorgelina encontrás los mejores precios todos los días. Bueno, muy bien. Vamos a los primos de los ñoquis. Los primos de los ñoquis. Los patelis. No, le digas ñoquis, Titi. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué se diseñó aquí? Ni idea, pero no. Porque no le entra la salsa. Mirá vos. El cabatelli. Y el cabatelli tiene una pequeña cavidad que le entra la salsa. ¿Lo puedo agarrar? Sí, obvio. El propósito de la pasta, la forma de la pasta en general es que agarre salsa. Bien. Bien. Ese es el propósito de la pasta. El ñoqui, bueno. ¿Por qué? ¿Qué significa ñoqui? ¿Es una palabra italiana? ¿Qué? La palabra ñoqui con G es una palabra italiana. Y ñoqui con ñ es la traducción... Al español. Al castellano. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer esto. ¿Con qué los vas a... ¿Qué peón nueces acá, por ejemplo? Es más fácil de hacer que los ñoquis. ¿Sí? Sí. Vos tenés que hervir la papa, hacer la cocina... No hay que... Porque ¿cómo lo hiciste? ¿A dónde va a estar la receta, Titi? La receta, la receta... La voy a cantar ahora, la receta, es muy sencilla. De nuestro Instagram, perdón. Empezar el día o aquí. Ahí vamos, muy bien. ¿Y en tu Instagram también? No, pero puede ser. No va a estar, no va a estar. Honestamente no va a estar. Bueno, muy bien. ¿Cómo se hace esta pasta? Esta pasta se hace partes iguales de ricota y harina. Harina 4 ceros es importantísimo, no me hagas 3 ceros porque te van a quedar una goma. Harina 4 ceros, 500 gramos, ricota magra, semi magra, 500 gramos, un huevo. Esa es la proporción. Harina, ricota, huevo. Exacto, medio, medio, un huevo. Sal, no le agregues nueve moscada, no le pongas ninguna cosa. Nada. Es realmente riquísima esta pasta. Perfecto. Sencilla así como es. Bien, ¿y con qué? ¿Es esta la masa? Esta la masa. ¿La podemos ver? Yo la estoy cantando y no voy a hacer la masa porque es extremadamente sencilla. Bueno, pero para el que no sabe, ¿no? Vamos a mostrarle un poquito la textura, la... Es una masa que, la verdad, al principio, por esto de partes iguales de ricota y harina, es bastante difícil que tome. Vos decís, mmm, le falta huevo, le falta agua, le falta aceite, no le agregues nada. Toma bastante tarde. La seguís amasando, la seguís amasando, la seguís amasando y te va a quedar... Sí, podés amasarnos uno y cortar, a ver, para... Sí, esto es así. Te quiero decir algo, Julián, como esta pasta tiene la particularidad de que tiene que quedar hueco adentro, a mí, sinceramente, me gustaría saber cómo hago. ¿Quién es el ñoqui? Bueno, exactamente. Entonces, a saber. Acá en lo posible hay que tratar, permiso, de no utilizar un tenedor para hacerlo. Ah, ¿no? Se necesita lo que se llama la ñoquera o la cabatelera, que la diferencia entre la ñoquera y la cabatelera es que la ñoquera tiene, ves que tiene una curva, y la cabatelera es como recta. Ah, bien, bien. Porque yo la cabatelera no la conseguí, así que lo vamos a hacer con la ñoquera, que es lo que toda la gente tiene en la casa. Con lo que hay, claro, bien. Bien. Entonces, ahí tenemos la masa. Tenemos la masa. Sí. Inicialmente cortás como una feta de la masa, ¿ok? Claro. Y ahora, con el mismo cuchillo, con un cornet, vas a cortar unas tiritas. Claro. Bueno, tiene su secretito esto. Sí, tiene su secreto para hacerlo. No es como el ñoqui, tiene su secretito. Tiene su secreto para hacerlo fácil. Vas a amasar un poquitito cada una de las tiritas. Y aparte, ves que son finitas las tiritas, porque esto es otro tamaño del ñoqui. Es como la mitad de un ñoqui. Y ahora, con el mismo cornet, vas a... Bien. Chiquito, ¿ves? Mide cuánto? Un centímetro esto. Sí, entre uno y medio centímetro. ¿Por qué? Porque la diferencia es que justamente es hueco. Entonces, es como que necesitas menos masa para lograr el mismo volumen de tamaño, ¿no? Bueno. El sistema de cocción es el mismo. Hierve el agua, lo meto, cuando flota, lo saco. Realmente, bueno, a los que nos gusta la pasta al dente, esto se cocina extremadamente rápido. Más rápido que la pasta, que la pasta fresca, que la pasta seca también, obviamente. Que el ñoqui común también, más rápido que el ñoqui común. Sí, ¿por qué? Pues el ñoqui es cuando hierve, cuando sube. Es más finito. Este también sube de la misma manera, es exactamente lo mismo. Es un dato. Y acá viene la cuestión de la forma, cómo hacer la forma del caballero. Eso, a ver, el hueco. Bueno, primero hay que florear y tener todo bastante bien enharinado como para que no se pegue, principalmente. Lo segundo es usar esta parte del pulgar. El ñoqui se hace así, ¿ok? De alguna manera se hace así. Y te queda esto, un masacote. Claro, no queda el hueco. ¿Ves la diferencia? Exacto. Acá no tenés el hueco. Por eso se le dice ñoqui. Bien, bien. Esto es otra cosa. ¿Cómo es? Y este se usa esta parte del pulgar. Entonces haces una leve presión, ¿ok? Y te queda el caracolito. Permiso, ¿eh? A ver, entonces acá... Es como una bolita muerta en sí misma. Esto quedó abierto. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Ahí se ve. El otro hueco y el otro no. Bien. Un aplauso porque esto es un hallazgo. Esto es un hallazgo, querido. No es el ñoqui. Son los pequeños detalles. Cualquier ñoqui del 29. Pero hace la diferencia. Y aparte que la masa no tiene papa, tiene ricota, tiene harina, tiene huevo. Es mucho más fácil de hacer. Por supuesto. Y es realmente riquísima. Te dejo haciendo algunos más. ¿Vemos uno más? Mirá. Sí. Yo ya lo hice. Por hecho, la producción me está mirando como que quieren todos comer. Es un movimiento rápido también, tampoco para que la gente se la complique. Lo importante es moverle como en diagonal. Claro. El pulgar hace este movimiento. No, así. Claro. Se envuelve en sí mismo. A la gente, naturalmente, los primeros cinco no les salen. Después le empieza a salir perfecto. Seguro, seguro, seguro. Voy a hacer, hago un segundito la salsa. Así avanzo con eso y seguimos. Sí, pero ahora voy y me contás cómo es la salsa. Dale, dale. Muy importante. Y decirte que todos estos productos maravillosos son de Del Tomate. Estos productos no los encontramos en supermercados. Son hortalizas y frutas premium, muy frescas, todo. Deliciosos huevos súper grandes, ideales para todo tipo de preparaciones. Hay productos Baby Gourmet, flores y microhojas comestibles. Hasta, mirá, frutas exóticas, Titi. Los encontrás en arroba del tomate-verduras, nave 2, puestos 13, 14, 15, 16, Mercado Central de Buenos Aires. Teléfono 1141-944521. Somos proveedores gastronómicos. Lucas te asesora. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, ¿sabés qué hacemos mientras que Julián sigue haciendo los ñoques? Nosotros nos vamos de viaje. Hagamos un viaje imaginario. Yo descubrí la costa atlántica y el norte argentino con la tranquilidad de pagar hasta 9 cuotas sin interés y obtener descuentos durante todo el año en lugares adheridos porque tu viaje no termina al bajar del micro, Titi. Reserva tu viaje en www.rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mirá. Lo vemos. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Bueno, ahí tenemos de todo hoy en el verano del día. Y además, mi secreto. ¿Cuál es? Y Darice, mi secreto anti-age. Los resultados son extraordinarios. Mi piel se siente más hidratada, firme y luminosa, Titi. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris. Esta semana cargó el código Jiu Jitsu y llevó a los serums y brumas anti-age con 10% de descuento extra. Solo online en www.idarice.com.ar. Mirá. Lo vemos. En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan, llegó Idaris con su revolucionaria línea de serums y brumas anti-age. Con sus texturas livianas y activos tensores, Idaris ofrece una experiencia anti-age incomparable para mujeres exigentes. Porque mereces lo mejor para tu piel, descubrí Idaris. Bueno, chicos, tenemos una invitada en el living, la señora Fabiana King. ¡Ay, qué bueno! Que va a estar ahí en el living. Y ahora, bien, tenemos temas para analizar y la señora Fabiana también los va a analizar. Y vamos a hablar a raíz del patito que tiene Facundo en su cabeza. No, en el cerebro no, ¿eh? En la cabeza. No, justamente me puse un patito porque me faltan varios. No, no te faltan. A ver si te sumaba. No te falta. Pero resulta que la diputada, ¿no? Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta. Diputada de la libertad avanza. ¿Apareció en el Senado, en el Congreso, con un patito? Sí. ¿Apareció en la reunión? ¿Seria? En una reunión que es seria, supuestamente, en un país que se está intentando reacomodar. Apareció con un patito en la cabeza. El patito de la buena onda. Ah, mirá, ahí lo estamos viendo. ¿Qué decía, Titi? Lo leemos. Patito, porque la diputada libertaria, Lourdes Arrieta, asistió al Congreso con un patito en la cabeza. Claro, ¿qué tendría? El mensaje sería este del patito buena onda, el patito optimismo, contagiar optimismo. Sí, me parece que no es un momento como para andar apareciendo con un patito en la cabeza. En pandemia veíamos cosas peores, como un tipo chupándole la teta a una mujer en medio de la cosa, de la sesión. Lo menos que te puede importar es que una caiga con un patito optimista cuando viste a un tipo chupándole la teta en vivo. Pero nadie está defendiendo, nadie está defendiendo. Vimos cosas peores, Facu, eso te quiero decir. A ver, yo no justifico esas cosas, tampoco justifico estas. Es una falta de respeto aparecerse con un patito en una sesión. Mirá que los orientales son muy elevados, en general. Sí, bueno, claro. Y hay preguntas, ¿pero hay orientales presentándose, orientales políticos, hablando temas de política con un patito en la cabeza? Yo le quiero pedir a Fabiana, ya que la tenemos, que nos tire una carta, a ver qué dice esta diputada que se pone patitos. ¿De qué? ¿De la diputada? Sí. Ah, mirá vos. Quiero que Fabiana nos tire una carta. Mirá, cuando quiera. Ahora, ¿o no? Vamos a ver qué pasa. A ver, el patito simboliza alegría, ¿sí? Está bueno, Facu, que tiene un patito, está buenísimo. Y es alegría, es buena onda. Buena onda. Ahora, hay gente que está por la calle con el patito. Y que una diputada tenga un patito, a mí particularmente, no me parece con todo lo que está pasando. Vamos a sacar una carta, ¿qué opinás, Yushito? Y acá, creo que es esta la cámara. Bueno, ¿qué me sale? Que hay mucho por hacer. A ver, tiene buena energía esta diputada, ¿sí? Está con ganas de hacer cosas. Pero bueno, hay otras que necesitan urgencia, como la parte económica. Ajá. ¿Quién necesita una urgencia en la parte económica? Y el país. Y el país, Yushito. Yo pensé que la diputada, ¿no? Perdón, perdón, me perdí, me perdí. No, pero podía ser, a lo mejor que la diputada. Sí. Yo creo que este gobierno lo que tiene mal es que transmite un mensaje que no sé si es el momento para darlo. Por ejemplo, ayer se sacaron una foto a un montón de diputados desayunando con una mesa llena de comida en un momento en el que están reteniendo alimentos en un galpón. No, ministro, perdón. Ay, 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 ay. Pero, a ver, hay cosas que es preferible, si las haces, no mostrarlas. No podés estar en un bar tomando un café, yo no lo puedo entender, perdón, Facu. Bueno, está bien, cada uno piensa como piensa. No se puede estar en un bar tomando un café. Pero no era un cafecito, era una mesa repleta de comida. No quiero hablar de lo que piensas, Fabiana. Tampoco es auténtico no mostrar, porque si no mostramos no está. No, sigue estando, sigue estando mal. Pero, ¿qué había en la mesa? Perdón, ¿qué había en la mesa? No entendí. Estaba una mesa repleta de comida con todo. ¿De qué? De todo había, media luna, facturas, de todo. Ostentando. Ostentando que le sobraba la comida, todos matándose de risa. Bueno, esa es tu interpretación, que le estaba sobrando la comida. Pero estaba la mesa repleta. Lo que pasa es que, como todos, chicos, las cosas son como uno, las cosas son como las ves, después cada uno tiene su interpretación. Para uno le parecerá intrascendente, como me puede pasar a mí. A ver, como me parecería, si fueran de otro partido político, los veo desayunando. O sea, no le veo la maldad atrás de una mesa de café. Pero tampoco se le vería a otro partido, ni a izquierda, ni a derecha. No, a nadie, claro. ¿Me entendés lo que te digo? Gente, al contrario. A mí lo que me extrañó, justamente, es que en lugar de estar en un lugar oculto, adentro de algún lugar que la gente no tiene acceso, fue en un bar público. Había otra gente, entiendo, ¿no? Estaba lleno de gente. Por eso te digo. O sea, ¿qué más muestra que no hay nada para ocultar? Se puede escuchar, la gente te puede estar escuchando lo que estás hablando. En fin, yo no le puedo ver la maldad atrás de cada cosa. Perdónenme, debo ser yo. Es que me parece que no es momento para estar sacándose selfies, matándose de risa con una mesa llena de comida. A vos no te gusta. Está bárbaro. Pero a ver, no es puntual. Si lo hubiese hecho el gobierno anterior, lo del cumpleaños de Fabiana fue también desastroso. Fue un papelón. No es que defienda a uno y... No, está bien, por eso te digo. Está muy bien. Está mal el mensaje que están dando. No es que no se puede ver de lo que le parece. Viste, cada uno enfoca donde le parece. Está muy bien. Pero, a ver, ¿hace falta la selfie todos desayunando, matándose de risa cuando todavía no está resuelto el tema de los galpones? Reteniendo alimento con gente muriéndose de hambre. Sí, tal cual. Yo no sé si uno, sacándose esa foto, o no saca... O sea, como no estoy de para... A ver, no es que si no te sacás la foto resolvés el problema. Totalmente. Pero por lo menos no es un mensaje... A ver, lo que yo veo... Por ahí ellos están pensando... Es como me transmiten... Me importa nada en los galpones y la gente muriéndose hambre. No, se designó un nuevo ministro y por ahí ellos lo que querían era como decir, bueno, acá está, a pesar de que se designó un nuevo ministro, nos estamos apoyando y estamos bancando porque queremos seguir adelante. Por ahí la interpretación de la foto de ellos fue una y la tuya fue otra. Por eso, a mí me da... Yo lo que creo... La mía sola no, entrás a redes sociales y los mataron por esa foto. No, yo lo que creo es que está... Siempre, de lo malo hay que sacar lo bueno. Siempre hay que ver lo bueno. Ahora, coincido en algo con Facundo. Y vos qué bueno ves. Yo lo que veo... Quiero decir esto, quiero destacar en esto. Coincido con Facundo en algo que es muy cierto. El tema de la comida. Hay gente que se está muriendo de hambre y están los galpones barrotados de comida, que hay muchas comidas que ya están perdidas, que están llenas de bichitos. Pero vos podés dar fe de eso, Pavi. Lo he escuchado, lo he escuchado. No, escuchar es una cosa y dar fe es otra. No doy fe, Pochi. No hay ninguna referencia ni prueba ni nada de que la comida está en mal estado. Lo explicaron 200.000 veces por qué está eso ahí en un depósito. Es para emergencias, como cuando en una provincia de inundación, la mayoría de lo que hay ahí es yerba, por otra parte, que no es realmente un alimento. Sirve, pero no es un alimento. No, la yerba aguanta. A ver, entonces, es las interpretaciones, gente. Pero está muy bien que cada uno interprete lo que quiere interpretar. Es así. Uno ve las cosas y todos opinamos de acuerdo a cómo interpretamos de lo que vemos. El tema son las interpretaciones. No, y también se repite mucho todo. Porque yo me acuerdo... Sí, es verdad. Se repite mucho todo. Pero yo me acuerdo que una vez a Cristina la sacaron de contexto en algo que dijo y la mataron y no había pasado. Y la pongo a Cristina como ejemplo para que nadie me venga a ir a la frente. Y yo dije, qué crueldad. Ella no quiso decir eso y la mataron por algo que no dijo. Entonces, todos repetimos algo que no dijo. Bueno, bueno, vamos a pasar a la música. Algo lindo hay como me gusta la milonga. Qué lindo. Hoy es una mañana muy musical. Y Jorge Amiconi nos presenta su flamante producción, el estreno de milonga Pincha Titi. Experto en tangos y milongas, el cantante platense quiere celebrar con esta milonga y junto a los hinchas de Estudiantes, este nuevo campeonato del Pincha. Mirá. Lo vemos. Podés encontrar a la milonga Pincha en Spotify. Jorge Amiconi y su gran orquesta de estreno para vos. La hincha cuna de campeones, fuerza y garra de un león que brotaron por la sangre del querido Narigón. Que brotaron por la sangre del querido Narigón. Me encanta. Me encanta. Qué linda música. Bueno, y ahora voy a darte una recomendación. Te voy a hablar de Ayán. Ayán es una empresa con una amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos, fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. Y son líderes en el mercado, Titi. Comunicate al WhatsApp 1141-9943-44. Mirá. Lo vemos. Ayán es una empresa con amplia trayectoria en el mercado de materiales eléctricos, fabricando caños de luz, accesorios y conductores eléctricos. 11-41-9943-44. Ayán. Bueno, vamos a seguir con los looks porque estuvo muy divertido el tema de los premios Gardel y los looks que llevaron, que todo el mundo estuvo hablando de eso. Así que vamos a seguir viendo, chicos. Dale. ¿Les parece bien? Vamos a ver. ¿A quién? Ah, bueno, acá volvemos a ver a Lali. Sí. Yo lo que quiero preguntarle a Fabiana. Sí, sí. Le quiero preguntar a Fabiana cómo ve la relación de Lali con Pedro Rosenblatt. ¿Qué dicen las cartas? A ver, vamos a sacar una cartita para ellos. Sí. Para Lali, para este chico, lo mejor. ¿Qué van a seguir? Van a seguir. Ella se siente muy contenida con él, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy contenida, sí. Así que buena energía y, bueno, que sean felices. Uh-huh. Ok. O sea, le ve futuro a esta relación. A ver, no sé si le veo un largo futuro, Facu, pero sí veo que van a seguir. Por ahora siguen. ¿Le ves un futuro a corto plazo, digamos, de que hoy a Lali esta relación le es funcional? Porque también no debe ser fácil estar con alguien como Lali, ¿no? No, Lali es muy... es ella. Le veo corto plazo, pero que están bien hoy por hoy. Están felices. Así que vamos por el amor. Buenísimo. Tenemos más looks, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora la china, una de tus amigas. La china, a mí acá. A mí tenemos más linda. No, no, acá quiero saber, Fabi. Sí. ¿Con quién se queda la china? ¿Con Lauti Graham? Me encantó la china. ¿O con Marco de Gran Hermano? Bueno, a ver, esta es la cámara. China se queda con Marcos. ¿Con Marcos? De Gran Hermano, sí. Recordá esto que te digo. Buena elección. Se queda con Marcos. Me encanta la china. Pero vos decís que Marcos de Gran Hermano está para tener una relación con alguien como la china, que por ahí ya es más grande, tiene hijos. Yo a Marcos lo veo más como... Sí, vos lo ves más por ahí como, viste, más nene, por ahí, por alguna manera de decirlo. Bueno, pero no, yo veo que algo va a pasar entre ellos. Recordá lo que te digo. ¿Y cómo termina la relación de la china con Lauti Grahamcito? ¿Cuánto futuro más le ves en realidad? Porque te digo que le duró más que a Roger King, Lauti Grahamcito, a la china. Esta es la cámara. Yo noto que hay una crisis en cualquier momento. Yo creo que viven en crisis en realidad, Fabi. Bueno, te digo, viene algo explosivo, Pochi. Viene algo explosivo. Y esto es poco tiempo, ¿eh? Bueno, tenemos el look de Lauti Graham también. A ver, para verlo. ¿Cuál es el look de Lauti Graham? Ah, elegante, ¿eh? Lindo. Se fue con corbata, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba acompañando a la china. Viste que había gente que había ido a los, fue como súper, como Lali, como la china, fueron súper producidas y otros que por ahí fueron mucho más chill, mucho más casual. No, y aparte lo que veo, claro, fue con la china. Bueno, en Flor Vini se puso unas zapatillas. Yo qué sé, de repente la china, Lali, son mujeres más del espectáculo, más acostumbradas a alfombras rojas. Ellas, la verdad, que cada vez que van, se ponen todo y él acompañó muy bien cuando estaban sentados al lado. Ese es el tema, ¿no? Que a veces las parejas, cuando vas en pareja a una fiesta, a veces te aconsejan que también tenga como un que ver. Claro. Viste, que no, no, y él en zapatillas quedaría por ahí mal y ella tan divina, tan Rita Hayward como se fue, ¿no? Sí. Así que a mí me parece que está muy adecuado, muy, muy lindo, ¿eh? La verdad que sí. ¿Cómo lo ves a Lauti Ramcito en su relación? Claro, Fabi, ¿cómo lo ves a Lauti Ramcito? ¿Él que está enamorado de la china? Él está enamorado de la china, sí, sí, está como, digamos, como en la luna, lo tiene encandilado, sí, sí. Se le nota así, ¿eh? Me gusta, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta pareja. ¿Tenemos más looks? Ay, me encanta Fabiana Cantilo, me encanta, me encanta todo de ella, todo. Está muy Fabiana Cantilo, es decir, Fabiana no le va ni por exagerar, digamos, lujo, por decir así. Sí, es muy genuina, muy de contar todo, me encanta. Cuando cuenta que se gastó toda la plata, muy sincera, muy genuina, ¿ves? Me gustaría... Me llega mucho este tipo de personalidad como el de Fabiana Cantilo. Me gustaría saber qué le dicen las cartas a Fabiana Cantilo. ¿En qué sentido? ¿Qué querés preguntar? La vida, su carrera. Me encanta Fabiana Cantilo, está en ella, es tan simple, es tan sencilla. Y algo que te digo es que me gusta que, por ejemplo, en Fabiana Cantilo que haya ido vestida así, le encaja perfecto, porque por ahí a Fabi Cantilo ir como fue, no sé, la chino Lali, no le va. O sea, que fue muy auténtica como es. No es transparente la remera, ¿no? Porque no veo mucho desde acá y ella es así desprejuiciada, tranquilamente le podría haber ido una remerita que no le tape demasiado. Me sale la alianza, o sea, que ella es muy ella, está muy conectada con el universo. La verdad que es divina Fabiana. Ay, ojalá que le vaya bien. Sí, le va a ir bien, le va a ir bien. ¿Está haciendo música, sabemos? ¿Está haciendo más música o...? Si viene algo nuevo. Hace shows, ella hace shows siempre. De hecho decía que necesita hacer shows económicamente, necesita hacer shows, porque si bien ella contaba que había ganado muchísimo dinero, bueno, lo despilfarró bastante, ¿no? Hizo como un auto, una autocrítica, pero muy buena, constructiva, la verdad que sí. Sí, 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 le... ¡Ah! Tenés razón, Franquito me está haciendo acordar de algo, dijo que es Lady Vaga. En vez de Lady Vaga, Lady Vaga, sí, no, muy divertido. Ella lo dijo, es verdad que lo dijo. Muy divertido cuando lo dijo. No, 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 me encanta, me encanta ella. ¿Tenemos más looks? ¿Tenemos más looks? Ah, mirá vos. ¿A quién? Ah, está llegando Roger King con toda su elegancia asiática. ¿Eh? Mirá qué facha, qué pose, ¿eh? Qué lindo. ¿Cómo lo ves a Roger en su relación con Ángela Torres? Tiene mucha energía él. Él es una persona muy, muy especial, tiene mucha energía. ¿Cómo lo veo en esa relación? A ver, acá saco una cartita, la voy a dar vuelta. Y me sale que, a ver, no van a durar mucho. Ah, mirá. Me sale eso. Acuérdense esto que sepa bien, no va a durar mucho. Ojalá que no, ojalá que sigan. ¿Las cartas figura si le va a regalar un auto? No, no figura eso, figura plata, figura dinero, pero ellos no van a durar mucho. Recuerden lo que digo. Te creo, ¿eh? ¿Tenemos más looks? Te creo porque te digo algo que tampoco les veo mucho futuro a Ángelita Torres y a Rullar. Me parece que es una relación más porque hizo una colaboración, el ambiente en el que están, que un amor real. Sí, sí, acá hay un trajeado de azul, ¿no? Lucra. Lucra. Ay, me encanta esa ropa azul. Lucra está con la Joaquín. ¿Es azul o es la luz, chicos? Es azul. Podemos confirmar, si bien para mí está recontra confirmado, ¿podemos confirmar si realmente Lucra está de novio con la Joaquín a través de las cartas? Me encanta tu pregunta. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver acá. Me sale que sí, la esperanza, sí, apertura de caminos. Es una carta hermosa esta. Así que sí, sí, hay amor acá. Sí, ella lo filmó ayer cuando se subió a cantar, lo filmó. ¿Cuál es el tema de Lucra, chicos? Me lo canta un montón. A mí me gusta la morocha. A bailar a la morocha, que bendita el tema de gana. Buena perdida. Después, el que canta con todo el piso se acelera. Que me falte todo. Me encanta, tienes energía como lo de esa. Tiene buena energía. Eso me da. Pero tiene más que ese, ¿no? Porque el otro día yo les pregunté a ustedes y me tiraron más temas. Bueno, se vienen tiroteando ahí en redes sociales todavía. Sí, con la Joaquín. Con la Joaquín. A la Joaquín se la ve muy enamorada. Me encanta la Joaquín. Tenemos otro tema más de Lucra, chicos. Bueno, si tenemos, me encanta. A ver, a ver, a ver, a ver. Te vuelve todo el tiempo que perdí. Ya no vuelvas. Te comparte. Ya no vuelvas. Me encanta. Es que el ritmo te lleva. Te lleva y te la sabés más o menos. A ver, armémosla. El show. Claro, el show de Pochi. El show de Pochi. El año que viene, antes de que termine el año, vamos a sacar un fit con Pochi. El año que viene, vamos a estar nominados en los Gardel. Sí, me encanta. Ahí tienen. Eso está muy bueno. Yo me pongo algunas, me voy medio así en bolas, viste, para estar a toque. Tenemos parejas, tenemos más parejas en los premios Gardel. ¿Quiénes tenemos, Franquito? No quiero lastimar en mí. Ah, Turia Costa con Litquilla. Litquilla se llama. Litquilla. Litquilla. Ah, Quilá, Quilá. Son nombres artísticos todos, ¿no es cierto? Claro, sí. Son así que hay que entenderlos un poco. Tuli, por ejemplo, es la novia de Litquilla, pero es muy, muy amiga de Lucra. Son íntimos amigos, son los dos cordobeses. Maravilloso. Sí, de hecho, ella participó en el bailando. Lo ganó. Tuli, la que ganó. Ah, la estoy aterrizando, chicos, estoy aterrizando. Ella es Tuli, me encanta. Claro, que él era el que la acompañaba, sí, era él, con el pelo claro, que la acompañaba a lo bailando. Él se va cambiando el pelo, claro. Claro, por eso no lo reconocí. De hecho, ella arrancó haciendo los bailes de TikTok de las canciones de todos los cantantes. Después pasó ella a ir al bailando y ahora también se lanzó como cantante. Y se lanzó con una canción con Lauti Ramcito, que le viene yendo muy bien a la canción. Mirá qué bien. Yo lo que quiero que Fabi nos diga es cómo ve esta relación, porque viene bastante fuerte, ya hace un par de años. Sí, sí, es una linda relación. A ver, van a seguir. Ah, van a seguir. Van a seguir. ¿Y sabes qué me sale? Me sale embarazo. ¿Embarazo? Me sale un embarazo. Mirá. A futuro, me sale un embarazo. Guarden este momento, eh. Guarden todo. Tienen mucha luz, mucha energía. Me encanta. Así que lo mejor para ellos. Bueno, es una linda pareja, la verdad. Está muy buena la pareja de Tuli. Ella es re dulce. Sí, es divina, eh. Es dulce, es humilde. Yo la veo él bailando. Una chica súper, súper, súper. La humildad más linda. Me encanta. Bueno, lo cerramos entonces a los Luz. Che, lo dimos todo, eh. Lo digo, un aplauso para nosotros. No, para Pablo, que lo dio el Luz con el patito en la cabeza. No, no, un aplauso para nosotros, che. Lo dimos todo. Y tengo unas recomendaciones para darles. Muy importantes. Joyería y relojería Montpap desde 1984. Está brillando todos tus días. Compramos oro, relojes antiguos y brillantes con seriedad y responsabilidad. Nos encontrás en Avenida 13661, Local 53, Galería Día Roma, Avellaneda, Centro. WhatsApp 1167175382. Montpap, joyería y relojería. Mira. Lo vemos. Joyería y relojería Montpap desde 1984. Brillando todos tus días. Tazaciones profesionales sin cargo. Compramos oro, relojes antiguos y brillantes. 1167175382. Y ahora, ¿sabés? Te hablo de Microgoma, la nueva tecnología que sorprende al mundo. Producida a base de neumáticos reciclados, resistente al agua estancada, con 20 años de garantía y envíos a todo el país. Titi. Comunicate al WhatsApp 221-669-5915. Microgoma, la solución para las filtraciones. Mira. Lo vemos. Microgoma, la tecnología más avanzada del mundo. Se aplica fácilmente en cualquier techo, incluso chapa oxidada. 221-669-5915. Microgoma, la solución para las filtraciones. Si tenés problemas o te accidentaste en tu trabajo, no lo dudes y llama a Estudio García Climent, abogados, que desde hace más de 40 años se dedican a defender a los trabajadores, Titi. Local a la calle, en Belgrano y trabajan en toda la provincia de Buenos Aires. Consulta gratuita, WhatsApp 1144-78-8056. Mira. Lo vemos. Lo vemos, lo vemos, lo vemos, lo vemos. Bueno, ahí lo vamos a ver, por supuesto. Te accidentaste en el trabajo, tenés problemas laborales, llama a Estudio García Climent, abogados. Somos un estudio jurídico dedicado a defender a los trabajadores desde hace más de 40 años. 1144-78-8056. Bueno, ¿cómo estamos con todo esto? Ah, yo quiero saber qué pasó con la salsa. Yo tuve que avanzar un poquito, mirá. Sí, claro, porque tenemos... Uy, chicos, ya están para comer, ¿eh? En cualquier momento. Ya, ya. Aparte, mirá, cantidad, chicos, por favor. Sí, la cantidad y para todo el mundo. Acá lo que hicimos es empezar a sofreír un poquito de cebolla, ajo, jengibre, tenemos la espinaca y nueces. ¿Nueces? ¿Jengibre cuánto? Claro, porque viste que es un producto, el jengibre, que es delicado si te pasás. Es un poquito, es una cucharita. A mí me gusta usar la misma cantidad de ajo que de jengibre. Ah, ¿sí? Porque a mí me gusta el picante, me gusta el astringente, está bueno. Pero es como reducido. Depende también la cantidad. Claro, si vos pones, por ejemplo, un pedacito de jengibre del tamaño de un diente de ajo en esta cantidad de pasta y de salsa, está todo súper bien. Claro, claro. El líquido que ven ahí es un poquito de vino blanco que le puse para, obviamente, desglazar y levantar los sabores. Claro. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle, una vez que se evapore el vino blanco, le vamos a agregar crema de leche. ¡Mmm, qué rico, chicos, esto! ¿Cómo se llama esta salsa? ¿Tiene un nombre o nada? No, no tiene ningún nombre. Es un invento tuyo. Sí, es una salsa base de espinaca, la julisalsa. La julisalsa. Acá lo que tenemos es importantísimo para cualquier tipo de pasta, agua súper en ebullición, hirviendo. A ver, ¿sabes qué me gustaría ver? Y vamos a desmitificar una cuestión también. ¿Qué? A ver. La cantidad de sal que va en el agua. ¿Va sal en el agua? Sí, obvio, lo que no va es aceite, porque si vos le pones aceite para hacer cualquier tipo de pasta al agua, el aceite le genera una película alrededor de la pasta que después la salsa no se pega, no se adhieren. Exactamente. Entonces el propósito de la pasta es que agarre la salsa y si vos le pones aceite al agua, la pasta se queda lejos de la salsa. El tema del aceite se supone que sería para que no se peguen, pero estamos impidiendo que se pegue la salsa, justamente. Entonces, esta salsa tiene tu nombre. La julisalsa. La julisalsa. La julisalsa le pusimos. Perfecto. ¿Dónde va a estar esta receta? Quiero saber. En nuestro Instagram, en el Instagram del programa. Exactamente. Entonces, ¿al agua le ponés salsa? Al agua le ponemos sal y según los italianos hay que ponerle 33 gramos de sal por litro de agua. O sea, literalmente es el agua de mar. ¿Cuánto es 33? Es un puñado, es un puñado. Acá tenemos como 3 o 4 litros, así que mirá, esta es la cantidad de sal. Todo lo que había en ese frasque, en la tacita. Si te fijás, cuando vos le colocás la cantidad de sal, el agua, que a muchas personas esto lo habrán visto en casa, cuando ponés la sal, el agua de repente se pone toda blanca y baja. Bueno, esa es la medida de sal, cuando se pone toda blanca el agua. Más o menos unos 35, 34 gramos de sal por litro. De sal, era bastante, porque de este potecito estaba como que hasta acá. Es un poquito menos de la mitad. Un poquito menos de la mitad de esto. Bien, y yo lo que voy a hacer ahora es esto, porque la sartén es grande y obviamente lo estoy cocinando en cuartos, pero lo voy a integrar. Y después lo voy a licuar esto, ¿ok? Hay una parte que la voy a dejar entera, así como está, a grosso modo, y otra parte que la voy a licuar. Bien. Bien. ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Que tengo la duda de cuánto tiempo hay que dejar esta pasta que se llamaba... Cabatelis. Cabatelis. Cabatelis, cabatelis. Claro, caba, caba, porque está hundido. Así tiene una cavidad, tendrá que ver con eso. La verdad es que desconozco, pero puede ser, ¿eh? Suena seguro, Suyito, yo te creo. ¿Qué es? Vamos a ver las redes de Fabi, para que la gente que quiera tirarte las cartas pueda contactarla. Estamos con los gnocchis, ya, ya, como todos juntos. ¿No me dejás meter los gnocchis primero? Bueno. No, los cabatelis. No son gnocchis, son cabatelis. No, porque tenemos el agua hirviendo, Pochi. Ah, bueno. ¿Lo metemos o no? O esperamos, ¿ok? Bueno, hagan lo que quieran, ¿no? Hagan lo que quieran. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Que hay tiempo. Hay tiempo. La cocina siempre se adapta. Bueno, vamos por las redes así, después ya vamos a los cabatelis. Bueno, mis redes sociales, para toda la gente que ya me conoce, bueno, que hago media unidad. Yo soy media unitarotista. 11-6251-7440, mi WhatsApp, mi canal de YouTube, Fabián Aquin, oficial. Suscribite y activá la campanita. Y bueno, en mi Instagram ya todos saben, aquí en Efe. Gracias. Un beso a todos. Gracias, Fabi. Gracias, chicos. Un beso a todos. Bueno, el tema, acá, ¿esto estaba hirviendo? ¿Está hirviendo el agua? El agua está hirviendo. Porque como es una pasta distinta a los gnocchis, yo no me quiero perder. ¿No tiene que estar hirviendo? Ahora le abrimos la tapa, pero el agua está literalmente a 98 grados en este momento. Ah, ok. ¿No tiene que estar en ebullición? Sí, a 98 grados, 100 grados. Ahora le bajó, obviamente, la ebullición porque le levantamos la tapa, pero recién estaba hirviendo. Ah, bien, bien. Permiso, voy a poner acá. Y ahora quiero ver cuando levanta. Va. Va. Levantan bastante rápido. Y sí, vamos rápido porque, a ver, te necesito ver cuando levantan. Bueno, a ver, dale. ¿Va a levantar rápido? Sí. ¿Va a levantar rápido? Ah, tapando. Bueno, dale, mientras que esperás a que se levante en un minuto o dos, yo te voy a decir esto. Te voy a hablar de las mejores zapatillas. Kyoji tiene para vos las zapatillas más resistentes y duraderas a precios únicos. Entrá a la web y elegí tus favoritas con importantes descuentos en 3 y 6 cuotas sin interés, Titi. Kyoji cuenta con diseños modernos y tecnología Kionit en cada una de sus zapatillas. Camina junto a Kyoji y llega a todos lados. www.kyoshifoodwear.com Mirá. Lo vemos. 1, 2, 3, 4. Bueno, GDR Producciones vuelve a la calle Corrientes de la mano de dos comedias alucinantes. El regreso de conocidos por error y la internacional. Bien está lo que mal empieza, Titi. No te pierdas las mejores comedias de la calle Corrientes. Mirá. Lo vemos. Desde el 1 de junio, sábados y domingos, en el Paseo La Plaza, Sala Cortázar, Avenida Corrientes 1660, Cava. Entradas a través de Plateane. Producción General, Gonzalo Rúa. Tengo una recomendación para darte servicio, reparación y mantenimiento de portones, JM Portones, acompaña tu seguridad al entrar y salir con tu vehículo, Titi. Servicio de Urgencias, las 24 horas, web, jmportones.com.ar. Mirá. Lo vemos. JM Portones, sabemos cómo ayudarte. Service, reparación, automatización, reformas y mantenimiento de portones. JM Portones, te brinda seguridad y confort a tu hogar, comercio, empresa e industria. 11, 63, 56, 33, 27. Bueno, chicos, seguimos acá en Empezar el Día. Vamos a recibir con un aplauso a Caro Domenech y a su compañero del Teatro, Bruno Cocha. Bienvenidos. Gracias. Muy bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, están por estrenar nuevamente, reestrenar una obra. Sí. Pero ahora vamos a hablar de todo eso y mientras tanto te voy a dar esta recomendación. Si buscas la mejor marca de moda femenina, no lo dudes. Nazaria Zapatos tiene diseños y modelos únicos con variedad para todos los gustos, con estilo y distinción, Titi. Comunicate al 11, 53, 41, 73, 93. Nazaria Zapatos. Mira. Lo vemos. Nazaria Zapatos, la mejor marca de moda femenina. Modelos exclusivos, diseños únicos, estilo y distinción. Si buscas informalidad y elegancia, comunicate al 11, 53, 41, 73, 93. Nazaria Zapatos. Lo que estabas esperando, Crédito Nacional B-Lion. Nuestro crédito te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a cuota fija. Máximo a financiar, 72 meses. Con crédito 100% retiro en la cuota 2 y cuota fija de 220 mil pesos. Mira. Tu próximo cero kilómetro a cuota fija lo tenés en V-Lion. Anotate enviando la palabra INFO al 11, 49, 71, 90, 90. O visitanos en Garibaldi 496, Temperley. Bueno, le contábamos recién a todo nuestro público que están por reestrenar una obra llamada Waterloo, Summer Night City. Sí, así es. Se le dice reestreno porque la obra en realidad ya tuvo una primera temporada en 2016. Sí. De la cual nosotros no fuimos parte. No fuimos parte. Claro, claro. Con un gran elenco también. Sí. Pero ahora estamos reestrenándola como mucho más potente, con una apuesta mucho más grande. Un elenco de 16 personas creo que somos. Sí. Dándolo todo, música de ABBA, excitazos de ABBA. Es una recreación de los 80, es una historia que sucede. Es adaptada en los 80 con música de ABBA. Entonces es como una fusión de las dos cosas que es hermosa, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro. Y, o sea, ¿es un musical? Es un musical. Es un musical. Ustedes tienen que cantar, bailar, todo. Sí, sí, cantamos, bailamos, actuamos. Cocinamos también, obvio, limpiamos. No, mentira. No, no, en la vida, en la vida. Perdón, por qué preguntó la verdad, pero ¿es en castellano o es en inglés? Es en castellano. Ajá. Sí. O sea, ¿y qué cantan? ¿Chiquitita o qué cantan? ¿Chiquitita? ¿Dancing Queen? ¿Dancing Queen en español? Gracias por la música. Gracias por la música. Thank you for the music. Bulebu. Bulebu, Super Trooper. Pero, ¿esos temas los van a traducir o...? Claro, claro, están traducidos, están adaptados al español. Bueno, Mamma Mía, que hace Florencia Peña, está todo traducido. También, también, también. Todas las canciones, pero en español. Así es. Exactamente. Sin contarmos el final, ¿cuál sería la trama de la... Es una comedia musical, ¿verdad? Sí, así es. Es una comedia musical, es una historia de amor y de música y de amistad, donde mi personaje Emma se acaba de separar de su novio y no quiere saber nada con el verano, entonces la mejor amiga la convence para volver a este boliche tan emblemático que se llama Waterloo, donde hay una drag queen como la sucesora que quiere dejar a una sucesora y por medio de una competencia de baile. Entonces, hay mucho baile, hay mucho canto, en ese mismo boliche se enamoran, se encuentra con Fernando. Mirá qué lindo, es como muy juvenil. Sí. Muy juvenil. Y el público que ha ido hasta ahora, digamos, de la referencia que ustedes tienen, es toda la familia, es público joven. Sí, así es, porque lo que tiene ABA es que le gusta a los adolescentes, le gusta a los adultos y le gusta a los más mayores. Sí, es multigeneracional. Es como multigeneracional. Es mucho cuando vas a ver la de Flor Peña y la verdad que terminás cantando todas las canciones, es para cualquiera. Claro, ¿y cuánto tiempo de ensayo viene trayendo? Y hace tanto que venimos ensayando, que febrero, más o menos, tres meses, más o menos, y es un montón de tiempo y ya estamos por estrenar, 11 de junio. En el Teatro Metropolitán. En el Teatro Metropolitán, todos los martes. A las ocho y media de la noche. Así es. Son ustedes dos y todo un elenco aparte que baila y canta con ustedes. Sí, sí, sí. ¿Hay momentos actuados o es solo musical? No, no, no. Hay momentos actuados también. Hay momentos de baile, hay momentos de canto. Y es una comedia liviana, divertida, que trata, como dijo de Caro, sobre el amor. Muy familiar. Muy familiar. Muy familiar. Qué lindo. El amor entre amigos, el amor a uno mismo, el amor romántico. A la música, a la pasión. El amor, claro, a las pasiones. Nuestros personajes son amigos en la... Nuestros personajes no, se conocen ahí. Se conocen ahí. Y bueno... Sí, en el final, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, ¿no? Digamos que hay una historia ahí de amor que ocurre que, bueno, veremos cómo se resuelve. Y a mí me había llamado la atención cuando leí el argumento que siendo que la protagonista femenina, digamos, entra en un bajón, una depre, esas cosas que hablamos tantas veces, chicos, de esto de que de pronto el joven, la joven, se instala y se queda en ese sentimiento de bajón y no puede salir. Esto es todo lo contrario. ¿Verdad? Sí. Que es un buen mensaje también hoy para dar. Sí, total, porque, bueno, hablando de los distintos tipos de amor, habla del amor como de amistad y ahí la saca, la mejor amiga, la saca, le dice, che, vamos, vamos afuera, vamos a divertirnos, ya está, te sacás esto de la cabeza. Y también la salgo un poco escuchándote en el primer bloque que hablabas de la música, que te la subía, la música urbana que sonaba, de los del espacio, no sé qué. Es verdad que la música te levanta. Te levanta. Te levanta, te levanta mucho. Y levanta un espectáculo de la música. No, ni hablar, ni hablar. 100%, ni hablar. Bueno, cuéntenos así rápidamente el elenco para distinguirlos también a los chicos. Está Lucas Espadafora. Está Lucas Espadafora, está Itusalvia, Cris Ceballos y Nasa Marossi como los protagonistas. Y también tenemos a los chicos del elenco, que también no son del ensamble, pero que son también bailarines, actores y cantantes que la rompen. Y les mandamos un beso enorme a todos. A todos. Queremos un montón. Que nos están viendo. ¿Y cómo? Que nos están viendo. Sí, por supuesto. Los aplaudimos a todos. A sus compañeros que están en casa viéndonos. A ustedes. Chicos, gracias por estar. Divino. Muchas gracias. Te inserto una vez más como un cable USB. Estamos los martes, 20, 30 horas a partir del 11 de junio a Teatro Metropolitan. Pueden conseguir las entradas por Platea Net o en el teatro y los esperamos a todos a partir del 11 de junio ahí. Y le mando un beso enorme a Mary Benito. Los vamos a ir a ver, ¿eh? Gracias. Vamos a ir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, gracias, Pacu, que me das esto tan rico. Galletitas Bizmai es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado, acompañando el crecimiento y aprendizaje de todas las edades. Y con una gran variedad para que puedas elegir, Titi. Nos encontrás en la web dizmai.com.ar. Galletitas Bizmai, acompaña tu día. Mira. Lo vemos. Galletitas Bizmai es tu elección. No te quedes afuera y disfruta de la variedad que Bizmai tiene para vos. Vainilla, crackers, limón, coco y más. Visita nuestra web dizmai.com.ar. Galletitas Bizmai, acompaña tu día. Chicos, los invito a comer. Vamos. Vamos a la mesa. Vení, vení, Pacu, vengan todos. Creo que pasaron por el horno los ñoques. Me perdí. Me perdí. Ay, ay, ay. No llegué a gratinarlo. Ay, lo que es esto, por favor. No llegué a gratinarlo todo, pero... Contame lo que hiciste. Estábamos que lo pusimos en la olla. Bueno, acá. Salieron de la olla. Acá están los cabatellis. Tienen la mitad de la salsa procesada. Es el verde que ven. La otra mitad de la salsa está como la dejamos cortada a grosso modo. Ah, bien. Y después tiene unos tomates caramelizados que estaban en el horno. Queso por encima. Y bueno, la idea es que esto gratine bien. Bien. Mientras vos vas hirviendo, yo me esperás, ¿eh? Chicos, por favor. ¿Lo podemos arrancar? Bueno, ¿qué te puedo decir? No, espera, espera que compartí con la gente, ¿eh? Y ahora te hablo del agua, que me encanta. Apurate y aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua Sparkling. Para tu casa, oficina y empresa, Titi. Pero si aún no tenés agua Sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 11 24 66 66 66. Ahora también agua en lata Sparkling con y sin gas. Mira. Lo vemos. Aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua Sparkling. Si todavía no tenés agua Sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 11 24 66 66. Ahora también agua en lata Sparkling con y sin gas. Muy bien. Acá estamos con todo servido. Muchas gracias. Un aplauso para tu receta. Bien. Bien. ¿Dónde vamos a ver la receta, Titi? 10 de 30. ¿Ahora va a empezar el día o aquí? Gracias, Titi. Hasta mañana. Ya arrancaron Pochi y Facu. Gracias, chicos. Un hermoso programa de hoy. La verdad que sí. A todos se han ido al control. Los invitamos a comer los niños. ¿Qué? Prepárense. Hasta mañana. A las 10 de la mañana. Ajá, por Ciudad Magazine. Un beso del día, como todos los días, chicos. Los esperamos. Besos. Besos. Son. Te va. Gracias por ver el video.